Ser Podcast En la cadena SER El larguero Diago Tepeca Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 19 de mayo Día en el que se han disputado las semifinales de la Final Four de la Euroliga En Caunas, en Lituania, donde hemos tenido, ya lo sabéis Duelo español entre el Barcelona y el Real Madrid Y que ha terminado con victoria del conjunto blanco 6-6-7-8 Con protagonismo además para Tavares Hizo 20 puntos, cogió 15 rebotes y puso 3 tapones para irse hasta el 36 de valoración Por el lado contrario, partido bastante oscuro, gris, desaparecido de Mirotic Tan solo hizo 3 puntos en todo el partido Y la única canasta que consiguió en juego La hizo a 2 minutos y 55 segundos para el final del partido De esta forma, como decimos, el Real Madrid se mete en la gran final del domingo Donde se va a medir a Olimpiakos Que ha ganado en la otra semifinal A Mónaco Olimpiakos también ha tenido que remontar Se ha ido al descanso con una ventaja, la verdad, bastante importante Y el tercer, cuarto, le ha metido un parcial brutal al equipo monegasco Y al final se ha llevado el partido Así que el domingo a las 4 de la tarde Primero el partido por el tercer y cuarto puesto entre el Barcelona y el Mónaco Y a las 7 la gran final entre el Real Madrid y Olimpiakos El conjunto blanco que busca su séptimo título en la máxima competición continental Además, ha arrancado la trigésimo quinta jornada de Liga en Primera División O lo que es lo mismo, cuando acaben los partidos de este fin de semana Nos quedarán tan solo tres jornadas para el final de la Liga Hemos tenido partido en la parte baja de la clasificación Duelo por la permanencia En el nuevo Mirandillas se han medido el Cádiz y el Valladolid Ha ganado el conjunto gaditano 2-0 con dos goles de Bongonda El segundo es de penalti El primero es un escándalo Le pega desde la frontal del área con la zurda El balón va algo centrado, es cierto Pero la potencia con la que va pega en el larguero Vuelve a pegar en el suelo Y la pelota acaba entrando Falló antes de esos dos goles del Cádiz Un penalti el conjunto de Sergio González Lanzó el penalti al caraz al larguero Son tres puntos, como digo, de oro para el Cádiz Se pone decimocuarto 38 puntos 4 ahora mismo por encima del descenso Y el Valladolid se queda décimoséptimo Ahora mismo es el equipo que se salvaría Si mañana acaba la Liga Tiene 35 puntos Tan solo uno por encima de la segunda división Pero queda todavía por disputarse El resto de partidos de este fin de semana Para mañana tenemos otros cinco partidos A las dos Girona-Villarreal A las cuatro y cuarto Athletic-Celta A las seis y media dos partidos Los dos implicados con el descenso Almería-Mallorca y Getafe-Elche Y a las nueve de la noche El campeón, el Barcelona, recibe a la Real Sociedad En segunda división llegamos a la jornada 41 Mañana todos los partidos con algo en juego A las seis y media de la tarde Dos equipos pueden lograr este fin de semana Mañana el ascenso de forma matemática a primera división Son el Granada y Las Palmas Que necesitan ganar y esperar otros resultados Y otro, el Málaga puede perder la categoría Caer a primera federación Luego os vamos a contar un poco Cómo están todas las combinaciones Y qué resultados se tienen que dar Para que pase algo de todo esto Además, en el Giro de Italia Se ha disputado la decimotercera etapa Victoria para un Movistar El colombiano Einer Rubio Y sin cambios la general Con Geraint Thomas como líder Con dos segundos de ventaja Sobre Roglic Y en natación Hoy ha anunciado su retirada A los 32 años de edad Ona Carbonell Auténtico referente Evidentemente para la andación sincronizada De nuestro país Lo deja con un palmarés envidiable Un palmarés fantástico Hablamos de dos medallas olímpicas 23 medallas mundiales Y 12 medallas europeas Así que más que merecido Este descanso para una Carbonell Que desde luego va a dejar un vacío Enorme en la natación sincronizada En nuestro país Empezamos La verticalidad de Tio Bongonda ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? ¿Quién busca el disparo? Le pega a Bongonda ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué animal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué chicharro de Vongonda! ¡Salvaje! Buscó la diagonal y dijo ¡Ahora no, ahora no, ahora no, ahora sí! Y no es para menos el entusiasmo que le metía Ignacio de La Varga a esa narración porque es un golazo el que ha conseguido hoy Vongonda. Uno de los mejores goles de la liga y encima Lo que ha significado para el conjunto gaditano de la Varga ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago, ¿qué tal? Muy buenas No es para menos, no, porque vaya chicharrazo Y lo importante que era para el Cádiz En un momento en el que el Valladolid estaba mejor que el Cádiz Primera parte mucho mejor el Cádiz Dos ocasiones clarísimas del Cádiz Un penalti fallado además En la segunda parte cambió pezronando un poquito El Cádiz empezó a sufrir Pero llegó Bongonda Diagonal, diagonal, diagonal Y es un golazo tremendo Luego otro gol de penalti Acaba el Valladolid con 10 Un Valladolid que además, Yago, me sorprende Cómo se ha descompuesto después del gol de Bongonda El primero ha sido terrible para el Valladolid Vamos a escuchar un poco a Sergio González en rueda de prensa Venga, técnico del Cádiz Su presencia, su nombre, nosotros estaban disipados totalmente Y poco a poco lo estamos poniendo En virtud de lo que necesitamos Y en virtud de su potencial Yo creo que ha hecho una segunda parte brutal Peleándose solo, bajándola Bueno, yo creo que todo el equipo ha hecho una segunda parte buena Quitando esos 10 minutos Cada uno en su zona Y bueno, es importante que todos estemos enchufados Porque es verdad que hemos dado un paso de gigante Súper contentos Disfrutémoslo Pero en dos días, 48 horas Tenemos otra vez que empezar a pensar en el partido del miércoles En el siguiente y en el siguiente Porque aún nos queda ese poquito para poder hacerlo Pero contento con todo Con Teo Bongonda también Después de una fase de partidos que quizás no se encontraba Con el Choco cómo ha salido Con todo, con Rubén Después del penalti Y cómo ha querido tirar para adelante con el equipo Y al final, bueno, pues no ha podido Bueno, con todos Tendría que nombrar a todos Que todos se queden nombrados por mi parte Porque, por lo comento Es muy bonito para el míster Que tanto el que juega de inicio Como el que sale de banquillo Sale con la frecuencia necesaria Con las ganas necesarias para competir Y dar su máximo nivel Juega el tiempo que sea al equipo Sergio González en rueda de prensa José Ignacio Tornadijo ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Benjamín Zarandona Buenas noches Muy buenas Tornad Lo que es la alegría No sé si decir media salvación Pero un paso de gigante Para permanecer la próxima temporada En primera edición del Cádiz Es el drama del Valladolid Sí, sí El que ha dado un paso tremendo hoy Y el que ganara hoy Se sabía que iba a dar ese paso Antes de que empezara el partido Pero es que el Valladolid Hoy no ha jugado Como para ganar al Cádiz O para empatar Ha hecho un mal partido Simplemente ha jugado Quizá 20 minutos buenos En el inicio de la segunda parte Pero es que no ha tirado Prácticamente a puerta Ha sido un tiro flojito A las manos del Arín En la primera mitad Y poco más Con tan poco bagaje Realmente es muy difícil Y luego ha ocurrido Lo que bien ha apuntado Ignacio de la Varga Es que lo que le viene pasando Al Real Valladolid Cada vez que encaja un gol El otro día con el Sevilla Lo ocurrió igual Cuando la luna El gol de Escudero El polémico gol En la segunda parte El equipo se cae En cuanto recibe El primer tantarantán El primer golpe en contra Se desmorona todo el equipo Y se desquicia La expulsión de Onglá Provocada también Ha sido presa De ese desquicio general que hay Y de que el equipo Pierde los papeles En cuanto recibe un tanto Entonces así es realmente difícil Ahora mismo La afición bayosletana Está tremendamente decepcionada Tremendamente desencantada Es verdad que quedan Tres partidos Y que los números pueden salir Si llegas vivo A la última jornada Para jugar aquí Con el Getafe en Zorrilla A tres puntos Porque el Beli dependería De sí mismo Ganando ese partido Para adelantar al Getafe Ya que ganó En el campo del Getafe Pero hay que llegar vivo En estas dos jornadas Previas que hay Con esos tres puntos Por debajo del Getafe Ahora mismo la confianza Es poca Pero todavía las cuentas Le pueden salir Increíblemente Le pueden salir Al equipo de Pesolano Es que Vengi Por sacar algo positivo En los partidos Que le quedan al Valladolid Aquí a final de temporada Unos al Barcelona Los otros son Almería Y Getafe Que son dos rivales directos Que yo Llegados a este punto Prefiero jugármela Con los que están ahí abajo Conmigo No depender de otros partidos Sí No, no Está claro Es que la suerte Que tiene el Valladolid Bueno Vamos a ver lo que ocurre Con el Getafe A ver si gana el hecho O no gana Pero la suerte Que ha tenido Valladolid Es que llevaba Cuatro jornadas Perdiendo Y estaba fuera del descenso Esa era la suerte Que tenía Y venía hoy a Cádiz Para por lo menos Intentar ganar O empatar Por lo menos no perder Y estar empatado con el Cádiz Para por lo menos pelear Pero claro Queda opciones Claro que queda opciones Pero es que las sensaciones Del equipo Son muy malas O sea Muy malas O sea Es que prácticamente Un nerviosismo absoluto En el momento Bueno El Cádiz Ha fallado el penalti Ha tenido una ocasión Bongonda también En la primera parte Que ha podido ir 2-0 Tranquilamente En la primera parte Y es que aún así Los cambios Bueno Ha mejorado un poco Aguado ha estado Un poquito mejor Pero Dame un segundo Benji Que ahora vuelvo contigo Pero es que está De la Varga Con el Iba a decir Con un protagonista De la Varga Con el protagonista Del partido Bueno Con el fenómeno del partido Dos golazos Que ha hecho Teo Bongonda El penalti había que meterlo Venía de fallar Uno el Cádiz Alcaraz Y luego ha metido El primer gol Que ha desbloqueado El partido Es un futbolista Que tiene algo distinto Que lo tiene Le pedimos más Porque somos así De insistentes en Cádiz Y está aquí Teo Bongonda Hola Teo Muy buenas Hola muy buenas Vaya contento Que debes estar Es tu gran noche ¿No? Que dirías Rafael Si Mi gran noche Pero creo que Sobre todo Para todo el mundo Porque al final Una victoria Es para todo el mundo Y creo que lo merecemos mucho Esto parece En vez de una sala de prensa Parece un mercado Pero bueno Teo Te escucha ya Yago de Vega Yago te escucha Te escucha Teo Hola Teo Buenas noches Enhorabuena Hola Gracias Has visto seguro ya tu gol ¿No? Se te lo habrán puesto en algún móvil No todavía no ¿No lo has visto todavía? He visto un video de 5 segundos Pero tengo que verlo bien sentado Hombre sí Claro Claro ¿Cómo lo has vivido tú en el campo? Porque yo creo que es de esos goles En el cual te has pegado a la pelota Y dices Uy estaba buena Sí Es que bueno Sabes que en el campo Las cosas pasan muy rápido Pero veo que conduzco la pelota Y nadie sale Entonces digo que estoy llegando En el borde aria Y bueno Pego un chute Y la manera que ha entrado Muy bien ¿No? Era un partido Se sabía Teo Muy importante para los dos equipos Mucha tensión al principio Sobre todo Pero creo que en el cómputo global Del partido habéis sido mejores Habéis merecido la victoria Yo creo que en la primera parte No fueron tan peligrosos No sé si tuvieron Ni un chance Para marcar un gol Pero en la segunda parte Salieron mejor Pero tampoco es que Tú como lo sientes Que el equipo Te puede marcar goles ¿No? Y bueno Creo que el primer gol Nos ha ayudado A salvarnos Y la tarjeta roja Y después el penalti Así que Muy 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 feliz Lo tenías claro Cuando han pitado Vuestro segundo penalti A favor Has dicho Está para mí Estoy con confianza Sí Yo sabía que la iba a meter Y la han metido Y el nuevo Mirandilla Que estaba Con una fiesta brutal Es increíble El público del Cádiz Teo De verdad Es una afición maravillosa ¿Qué quieres que te diga? Como dije Para mí son los mejores No voy a decir Los mejores de España Pero yo Cada dos semanas Juego en el estadio Y siempre nos apoya Nos ayuda De verdad Muchas gracias a ellos Teo Ahora mismo miramos La clasificación Cuatro puntos Por encima del descenso El Cádiz Hay que esperar A ver qué es lo que pasa En el resto de partidos Del fin de semana Pero ¿Media permanencia Estaba en el partido de hoy? Es que Como dije Después del Betis ¿Te acuerdas? Dijimos igual Y es verdad Que ahora solo falta Tres partidos Pero si Si pierdes los tres Y los otros ganan Es una otra historia Así que Yo creo que hay que sumar Partido por partido Y claro que vamos A conseguirla Creo que los merecemos ¿Qué os ha dicho el míster? ¿Qué os ha dicho Sergio Al final del partido? De verdad Nada ¿Nada? Porque No, era una fiesta Así que Ah, vale, vale Puede ser que mañana Hablara Pero hoy no ha dicho No era momento para charlas O puede ser que yo No he escuchado Así que No sé Oye No has visto bien tu gol Pero ¿Has oído cómo lo ha narrado El tío que tienes al lado? ¿Cómo lo ha narrado Ignacio Labarga? ¿Lo has oído o no? ¿Perdón? ¿Has oído cómo ha narrado tu gol El tío que tienes al lado Ignacio Labarga ¿Lo has oído? Sí, sí, sí Lo he oído ¿Y qué te parece? Muy bien Lo hace bien, ¿no? Sí Me imagino que Se te ponen los pelos de punta Escuchándolo Se me ponen a mí Y no lo he metido yo Imaginando Que lo has metido tú Vamos ¿Qué has sentido al oírlo? Bah Es que Al momento que disparo Yo veo que la pelota Tiene una trayectoria Y que se va dentro Y había mi hermano Mi hermano estaba llorando Así que Era un momento especial Mira, así lo hemos contado nosotros En la radio Escucha ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? ¿Quién busca el disparo? Le pega a Bongonda ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué animal! ¡Gol! 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 Que te lo mande Ignacio de la Varga Que lo tienes al lado Que te lo mande para que lo guardes Vale Está bien Vale Bongonda, enhorabuena Un abrazo muy fuerte A disfrutarlo Muchas gracias Gracias, hasta luego De la Varga Se espera mucho Todavía de Teo Bongonda En el Cádiz Me lo manda Me dice Me lo manda Te lo mando Te lo mando Es un fenómeno Tiene una cosita diferente Cuando coge la pelota Esos jugadores que gustan tanto Aquí en Cádiz Que la lleva pegadita al pie Que desborda Es un jugador Que tiene algo distinto Hay que pedirle un poco más Pero tiene algo distinto Es buenísimo Gracias, de la Varga Hasta ahora Benji El Cádiz tiene O sea, el Cádiz Ha ganado el partido Que tenía que ganar A estas alturas El de hoy Yo creo que es No sé si media permanencia Pero es un pasito De gigante Y la verdad es que La llegada de Sergio González Le ha hecho Pero Mucho Y muy bueno A este equipo Sí, hombre Aparte Le ha dado una estabilidad brutal El Cádiz sabe lo que juega De hecho Tiene muy buenos delanteros Tiene muy buena plantilla compensada Bueno, es que arriba Ha fichado muy bien Claro, ha fichado muy bien Entonces imagínate Y Vindegredo Ni ha jugado Y Roger tampoco O sea, que te quiero decir Que al final Tiene una plantilla Muy compensada Ha fichado bien Saben a lo que juegan Son jugadores también Muy experimentados En prenevisión También la mayoría Luego con la afición Que tienen Pues eso es maravilloso Ya lo sabes tú también Que conoce bien Cádiz Pero aparte de eso Creo que la plantilla Está muy compensada Y Sergio es un entrenador Que podrá jugar mejor o peor Pero al final Te saca la castaña del fuego Sí Y gira y rota mucho la plantilla Los jugadores Da minutos a prácticamente Casi todo el mundo Y eso al final Se nota El Cádiz yo creo que ha sido Vamos, justo vencedor hoy Y es un equipo Que yo creo que se va a salvar Esto decía Pezzolano Al final del partido El técnico del Valladolid Hoy lo que tenemos Es este plantel Estos jugadores Tenemos los mejores Hay que darle al máximo Y seguir convencidos Que lo podemos lograr El que se dé por muerto Está equivocado Hoy venimos todos Nos vamos a ir todos fuertes Y vamos a seguir luchando Hasta el último segundo Sabemos que es un momento difícil Psicológico Anímico Y a levantarnos Torna El mensaje está claro Sí Lo que pasa es que son Cinco derrotas seguidas Y el efecto de Pezzolano Que sacó 7 de 9 Al llegar Se ha diluido por completo Pero es que no le queda otra Al Valladolid Y al equipo Y al entorno Y a la afición Y a todo el mundo Que agarrarse a los tres partidos Que quedan Y tratar de dar la vuelta A esta situación Y es que el próximo Es el Barça El Barça en Zorrilla Verá que el Barça Ya es campeón Y no se viene jugando nada Pero no deja de ser Un buen equipo de fútbol Luego hay que jugar en Almería Y último partido En casa ante el Getafe A eso hay que agarrarse A las posibilidades reales Que existen Pero lo que preocupa De verdad Como decía Benjamín Es la imagen del equipo Que parece que no No levanta cabeza Y le queda cada vez menos Pero bueno Queda vida Y mientras hay vida Dicen que hay esperanza Benji, ¿crees? Sí, sí Yo creo Hay que creer hasta el final Es que no nos queda otra No nos queda otra O sea Hay que pensar Que podemos ganar a Barcelona Y hay que pensar Que los otros dos Pues bueno Que podamos ganar también En Almería Y a lo mejor Con un empate Nos puedas hablar Con el Getafe Pero hay que creer Hay que creer hasta el final Hay que creer con estos jugadores Es una auténtica pena Esa racha negativa Que lleva el Valladolid De cinco derrotas Que eso es una losa tremenda Pero todavía quedan puntos Hay que creer Y bueno Yo sigo creyendo Y que nos podemos Que nos podemos salvar Pues son tres puntos de oro Para el Cádiz Como digo Que se pone cuatro puntos Por encima del descenso El Valladolid Le toca remar Un poco más Que el Cádiz Un punto Ahora mismo Por encima del descenso De segunda división Pero quedan los partidos Todavía el fin de semana Benji Torna Abrazo a los dos Hasta mañana Un abrazo Adiós Adiós Un abrazo No anota Brines Rebote para Andrea Madrid Va a pasar cancha Pero no va a atacar El desenlace del partido Se acaba así Chus Mateos Que se va a dar la mano Con Sarona y Asiquevicius Tres Dos Uno Cero El Madrid De Chus Mateo Se planta Marta Casas Seis Seis Siete Ocho En la final de la Euroliga Aquí en Cauna Marta El equipo de Chus Mateo Que lo está celebrando En el centro Esa era la narración Del final del partido De estas semifinales De la Final Four De la Euroliga Entre dos equipos españoles El Real Madrid Y el Barcelona Al final Francisco José Delgado ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, Iago Triunfo para el conjunto blanco Triunfo para el conjunto blanco En el hotel ahí Lo digo para los oyentes Que lo pueden ver A través de las redes sociales En Twitter En Youtube Y están ahí Pacojo y Marta Casas En Caunas Y Raúl es verdad El rulo También está por ahí Aunque no se le ve Perdona Pacojo Lo digo para que la gente os vea Vale pues eso Saludamos a la gente que nos vea Y a la gente que nos escuche también A los dos O a todos Y nada Te cuento que sí Que victoria del Real Madrid 6-6-7-8 En un partido un tanto inexplicable Porque No suele pasar Que en un partido Por ejemplo En un cuarto Un equipo solo anote de 3 Eso lo ha hecho el Barça En el primer cuarto No suele pasar Que la estrella de un equipo Llegue a la recta final De un partido Con 0 puntos Eso lo ha pasado A Nicola Milotic Que solo ha anotado 3 Y al final del partido No suele ocurrir Que haya varios jugadores Que pasen de 30 minutos En un equipo Y hoy ha pasado En el Real Madrid Con Zonia Y Tabárez Y no suele ocurrir Que haya un jugador Que roce los 40 créditos De valoración Y eso ha hecho Y Tabárez Con 20 puntos Y 15 rebotes En el encuentro Si a todos unimos La actuación espectacular De Sergio Rodríguez En el último cuarto El planteamiento De Chus Mateo Y que el FC Barcelona Se ha colapsado Después del descanso Solo pensando en el triple Empezamos a explicar Como un equipo El Barça Que era favorito Hoy se ve fuera de la final En contra de un Real Madrid Que desde que se puso 0-2 Abajo contra el Partizán Ha sabido surfear una hora Que le ha llevado al éxito Que puede ser histórica Esta Euroliga Si se lo acaba llevando El Real Madrid Después de remontar En ese partido De cuartos de final O en esa eliminatoria Mejor dicho De cuartos de final Algo que no había hecho nadie En la historia de la Euroliga Marta ¿Cómo estaban los entrenadores? Bueno pues te puedes imaginar Que muy diferentes Tanto el entrenador Del Real Madrid Como el entrenador Del FC Barcelona Vamos a empezar Por la cara de la victoria Por esas palabras Que decía Chus Mateo En rueda de prensa Estaba satisfecho Decía Bueno se mostraba muy feliz Como no podía ser de otra manera Halagos para jugadores Como Edith Tavares Como Sergio Rodríguez Y sobre todo Sacando pecho Del espíritu de lucha Que viene demostrando su equipo Desde esa eliminatoria Contra el Partizán de Belgrado Que decía Paco Jó Y sobre todo Como han sabido No bajar los brazos En este partido Que por momento Se ha puesto complicado Para el equipo blanco Para terminar consiguiendo la victoria Y llegando a una nueva final Bueno cuando empezó La eliminatoria de Partizán Sabíamos que nos quedaban Cinco partidos Para ser campeones Cuando íbamos perdiendo 0-1 Nos seguían quedando Cinco partidos Para ser campeones Cinco victorias Para ser campeones Y cuando perdíamos 0-2 Donde todo el mundo Incluso para nosotros Pensábamos que iba a ser muy difícil Pero seguíamos estando Cinco partidos Volvimos a Madrid Y en Madrid También se nos puso La cosa complicada Pero nos gusta ese escenario El escenario Del más difícil todavía Para mí el balancesto Es muy importante en mi vida Pero hay otras cosas Y trato de desdramatizar Siempre la victoria Y la derrota Trato de desdramatizarla Y de quitar importancia A la victoria Ahora estoy muy contento Sin duda Y el Real Madrid Lo que sí que tiene Es un espíritu Un espíritu combativo De lucha De siempre tratar De que Cuando las cosas Se ponen complicadas Dar una lección De que se puede más Sabiendo que Todavía no han conquistado El título Pero esa alegría Que demostraba El entrenador del Real Madrid Chus Mateo Y todo lo contrario Sarunas Yashikevicius Es la tercera Final Four Que se escapa Para el FC Barcelona Con el Lituano En el banquillo Su futuro está todavía Por concretar Está en el aire No ha querido hablar de él Y muy dolido Se ha mostrado el Lituano No sé La verdad que No puedo explicarte Yo creo que Solamente cada uno Tiene que Mirar a quien A quien no ha hecho Yo como entrenador Tengo que mirar Como he dicho Por qué No hemos jugado Como equipo Y La verdad que Nos ha salido Partido muy malo Y la verdad El castigo es muy grande Es un palo durísimo Sin ninguna duda Es un palo duro Esto va a doler No solo ahora Yo lo he dicho Jugadores Ahora mismo Las palabras Sobran Las palabras Son muy baratas Hay que levantarse ¿Es optimista Respecto a su continuidad En el Barça? No importa Mi futuro La verdad No importa Es que acabamos Acabamos de perder Semifinal Tú me preguntas Por mi futuro Estaba rebotado Ya sé que Es que bueno Últimamente está rebotado Cada vez que le preguntan Por su futuro No le gusta mucho El tema Pacojo No Lo que pasa es que bueno Primero yo entiendo Que la pregunta Hay que hacérsela Y segundo Entiendo que él En caliente Y en ese momento Después de perder El partido Pues de lo que menos Pendiente está Y yo le creo Es de que puede ser Su futuro Y más bien Cuál tiene que ser El presente De su equipo Pero entiendo Tanto la pregunta Como un poquito La reacción Así también En caliente Y sobre todo La frustración De que es la tercera Final Four Que se escapa Al FC Barcelona Jugaron una final Hace dos temporadas Cayeron en semifinales La pasada campaña Frente al Real Madrid También Y en esta temporada En donde estaba marcado Con un asterisco El título de la Euroliga Para los culés Pues se han terminado Escapando Otra vez a manos Del Real Madrid En semifinales Bueno y por explicarlo todo Es que Sarunas Yassique Bicius Tiene una cláusula En el contrato Con el FC Barcelona De renovación automática En el caso de ganar la Euroliga Quiero decir que la pregunta Era absolutamente pertinente Porque no va a ganar la Euroliga Y por lo tanto Su futuro queda en el aire Capítulo de declaraciones Marta te has metido En el vestuario del Real Madrid Has hablado con algunos de ellos ¿No? Sí Hemos tenido la oportunidad De bueno Meternos en esa fiesta Entre comillas Que estaba protagonizando Los jugadores del Real Madrid Uno de los más decisivos Te lo comentaba antes Pacojo Ha sido Sergio Rodríguez En el tramo final del partido Otra vez Uno de los veteranos Dando un paso adelante Asumiendo responsabilidades Anotando puntos Cuando la pelota quema Como eso que se suele decir ¿No? Y ha sido uno de los que estaba Más contento en el vestuario Hemos podido hablar con él Mira Pues un ratito después De que haya terminado ya el partido Sergio Rodríguez Muy buenas Hola buenas ¿Qué tal? ¿Te han bajado las pulsaciones ya? Sí, sí, sí Está bastante tranquilo Durante el partido Creo que nos ha ayudado mucho La serie de playoff Para estar No relajados Pero sí con una tranquilidad Que nos permitiese Ver situaciones del partido Aun yendo mal No nos vinísemos abajo En un partido como este Tú que ya has jugado muchas Final Four Que tienes experiencia más que de sobra ¿Cuánto de importante es eso? El mantener la calma Cuando las cosas se ponen difíciles Es todo Sabes que van a haber mini partidos Dentro de los propios partidos Son partidos largos Muy trabados Que de repente se abre con varios parciales Pero tienes que llegar al final con opciones Y aprovechar ese momento que te dejen Para ganarlo Hoy ha sido así Y otra vez demostrando Sergio Rodríguez siendo vital En el tramo final En esta victoria para el Real Madrid Edith Tavares creciendo Otra vez creciendo como equipo Tenemos un jugador muy El más determinante de Europa Y hay que ayudarle Ahora mismo Pues tiene que jugar muchos minutos Le hace muchas faltas Recibe muchos contactos Y lo está haciendo muy bien Y queremos que siga así El resto Pues todos estamos muy concentrados En que queremos ganar Y tenemos mucha ilusión Y mucha motivación Para hacerlo Son muchos los partidos Contra el Barcelona Dime dónde ha estado la clave hoy Yo creo que es mantener la calma He habido un momento Ahí en el segundo cuarto Que ellos estaban notando mucho No nos ha funcionado Quizás la zona Como en el playoff de Partizan Pero el equipo ha seguido creyendo Y bueno Cuando hemos visto Ahí un momento Ha habido un momento Ahí en el cuarto cuarto Que le han invitado Una antideportiva Se han venido un poco abajo Y ahí hemos aprovechado Y ahora es importante Volver a bajar esas pulsaciones La confianza otra vez abajo Porque no se ha ganado todavía La Final Four No se ha ganado la Euroliga Y lo del domingo Contra Olympiacos ¿Qué me dices? Todos lo sabemos Sabemos que jugar una Final Four Es muy difícil Llegar hasta aquí Y después Lógicamente Tienes que ganar la semifinal Pero sabes que el premio Es el domingo Así que todos tenemos Que estar muy tranquilos Porque lo hemos hecho bien Y ahora a preparar A preparar la Final Para afrontar las mejores condiciones Si hace un mes te digo Que vas a estar jugando La Final de la Euroliga Con todo lo que ha pasado En el último mes En el Real Madrid ¿Qué me dices? Bueno He ido día a día este año Planteándome el presente Las rutinas Lo que tenía que hacer Sabes que cuando juegas Para este club Con este escudo Vas a tener momentos En los que Vas a poder jugar Por cosas muy importantes Y solo hay que estar preparado Para cuando llegue Para aportar Y para ayudar En lo que sea Eso es lo personal Pero el equipo Se ha sabido reponer A golpes importantes Esta temporada Desde luego Ha sido un año Largo Con muchas Hemos tenido lesiones Pero bueno Como todos yo creo Ha sido un poco Y ahora es verdad Que tenemos un roster Muy limitado Porque tenemos varios jugadores Importantísimos Para nosotros fuera Y trataremos De estar De suplirles Como hemos hecho Tanto en el playoff Como hoy Sergio gracias Y suerte el domingo Muy bien Y dejo a Sergio Rodríguez Y voy a molestar Un minutito A Mario Ezon ya Sentado Resoplando ¿Te han bajado las pulsaciones ya Mario? No Tenía Tenemos que estar tranquilos En esos momentos Eso es una semifinal De Europa Que es un altísimo nivel Bueno Hemos hecho gran trabajo Hemos estado Físicos hoy Y mentalmente Es duro De verdad Mario A lo largo del último mes Han pasado muchas cosas En el Real Madrid Dándole la vuelta A esa eliminatoria Contra el Partizans Y hace no sé Seis semanas Te digo que vais a estar jugando El domingo la final No Esa cosa nos ha ayudado Ha subido nuestro nivel Ha subido nuestra química Ha subido nuestra fisicalidad Y lo más importante Nuestra Más importante Nuestra Dureza mental Ha subido al otro nivel Y eso nos ha ayudado A estar al final Y te he escuchado mucho También decir Este equipo Es un equipo de títulos Todavía no se ha conseguido Lo del domingo Contra Olimpiakos ¿Qué me dices? Sí Hemos conseguido una En inicio de temporada Pero ahora viene Lo bueno Ahora viene lo importante Se consiguió la Supercopa El domingo La final de esta Euroliga Mario Muchísima suerte Gracias Pues dejamos a Mario Ezonja También a Sergio Rodríguez Protagonista sin duda En otra victoria Del Real Madrid Ha conseguido el billete Para la gran final De la Euroliga En donde el domingo Se van a ver las caras Contra el Olimpiakos Pues esa es la charla Que tenía Marta Casas Con dos de los protagonistas Del Real Madrid Un Real Madrid Que domingo Buscará un nuevo título En la máxima competición Continental Escuchados a los protagonistas Vamos a analizar Lo que ha pasado hoy Y lo que nos espera el domingo El Larguero Tiago de Vega Antes de volver a Caunas Nos pide paso Pedro Fullana Con una protagonista Una jugadora Del Atlético de Madrid Que hoy se despide Del conjunto rojiblanco Después de cuatro temporadas Si no la conocéis Os lo cuento Pero yo creo que la conoce Todo el mundo Virginia Torrecillas Esa jugadora Que en mayo de 2020 Fue operada De un tumor cerebral Que recibió evidentemente El tratamiento Que es oportuno Cuando uno tiene Este tipo de De enfermedad Le pilló todo El tema del COVID La cuarentena Y gracias a Dios En marzo de 2021 Anunciaba a través De sus redes sociales Que estaba limpia Que le había ganado A ese tumor Tres meses después Sufrió un accidente De tráfico En el que ella No sufrió ningún daño Pero que su madre Pues desde aquel momento Sufrió una discapacidad severa Y en enero de 2022 Virginia volvió a jugar Casi 686 O mejor dicho 686 días después De que le Diagnosticasen Ese tumor cerebral Y hoy Como digo Ha sido homenajeada En su último partido Con el Atlético De Madrid Así era El ambiente En ese homenaje Queremos despedir A una de las jugadoras De nuestro equipo Que cumple Su última temporada Con el pasillo de honor De sus compañeras Y cuerpo técnico Recibimos Sobre el centro De nuestro estadio A Virginia Terrecilla Pedro Fullana ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas Mira, te digo una cosa Ha pasado de ese momento Una hora y 15 minutos Una hora y 15 minutos Virginia lleva botas Lleva calzas Lleva los pantalones Con el número 14 Se ha puesto una chaqueta Porque hace fresco En Alcalá Pero es que ha estado Una hora Firmando autógrafos No ha querido Que nadie se fuera de aquí Sin su foto Sin su autógrafo Y sin su abrazo Porque hoy ha sido Lo más parecido A un oso amoroso Virginia Un abrazo Virginia Un abrazo Virginia Increíble Lo que has vivido hoy Porque una hora y cuarto Primero Demuestra cómo eres Porque estar una hora y cuarto Con el frío que hace Para que nadie se vaya Sin un autógrafo Demuestra que hay deportistas Que van más allá del deporte Y tú eres una de ellas Virginia, buenas noches Muy buenas noches Sí, la verdad que ha sido Una noche muy bonita Obviamente No me voy a ir de aquí Sin que nadie tuviera Todo lo que quisiera Me han pedido mil cosas Ojalá hubiese podido dar más Pero bueno He dado todo lo que he podido Y bueno Muy feliz de este momento Con una sonrisa Yago Con una bolsa cargada De pancartas De fotos De firma Le han regalado de todo A Virginia Torrecilla Te escucho ya Hasta ahora en el larguero Hola Virginia Buenas noches Hola Muy buenas noches ¿Cómo estás? Pues bueno Con muchas relaciones encontradas Pero bien Muy bien Muy feliz De haberme despedido así En casa Y creo que es un momento Muy bonito ¿Qué has ido sintiendo Durante Te iba a decir Durante el partido Durante todo el día de hoy Hasta que ha llegado Al momento en el que estamos Hablando ahora mismo contigo ¿Qué has sentido Durante todo el día? Bueno Ya he dicho Creo que son Sentimientos encontrados Ha habido felicidad Ha habido tristeza Ha habido llanto Obviamente Por todo Que corrompen En todo esto Y bueno Es una sensación Muy bonita Y bueno También triste A la misma vez De todas maneras Me imagino Virginia Que al margen De cuando uno Es deportista de elite Como eres tú Al margen De los éxitos deportivos Que sí Que son importantes Pero yo creo que Cuando uno se va De un sitio Con este cariño Y con este agradecimiento De la gente Con tanta gente Esperándote Y mostrándote Tanto respeto Algo has tenido Que hacer muy bien Bueno Bueno yo creo Que al final He sido muy sincera En todo momento He sido transparente Creo que he enseñado A la gente Lo que es vivir Bueno lo que he vivido Tan duro Y la gente Lo ha apreciado mucho Yo tengo que Dar las gracias A todas aquellas personas Que han estado conmigo Que nunca me han dejado Y que me han dado Todo para que yo Esté aquí a día de hoy Obviamente Así no Han sido ellos Los que Los que hacen Que pueda seguir Hacia adelante Virginia Cuando ahora miras Hacia atrás Y te sitúas En los últimos Tres años Ese mayo Fatídico mayo De 2020 Y ves todo el camino Andado ¿Qué ves? ¿Qué veo? Justo No sé si lo sabéis Ayer hizo Tres años Que me operaron Del tumor cerebral Para mí Cuando todo pasa No te das cuenta De lo que has vivido Pero ayer Que luego me lo pongo A pensar Y pienso Y digo Madre mía ¿Qué me hubiese dicho Que hubiese pasado Esa enfermedad Que hubiese pasado De mi madre Y que a día de hoy Siga estando aquí Jugando a fútbol Es verdad que Teniendo pocos minutos Pero disfrutando De lo que tengo A día de hoy Que no es poco Y creo que Lo más bonito de todo Es la despedida Que tengo a día de hoy Ojalá Todo esto Siga hacia adelante Y vengan cosas buenas Que creo que Después de todo Todo lo he vivido Me lo merezco Ahora te pregunto Por el futuro Pero ¿Con qué te quedas De tu etapa En el Atlético de Madrid? Pues me quedo Sin duda alguna Con las personas Que han estado conmigo Mi equipo La gente Que me ha apoyado Durante Todo este Con toda esta Carrera Y sobre todo A nivel personal Que saben Que he sufrido mucho Que he tenido Muchos altos y bajos Sobre todo como persona Y la gente Que ha estado ahí Apoyándome Para que Para que pueda Seguir hacia adelante Eres todavía Virginia Muy joven Tienes mucha carrera Por delante Evidentemente A saber levantarte A pelear Y a luchar No te va a enseñar nadie ¿Por dónde pasa Tu futuro ahora? Pues mi futuro Pasa Primeramente Por acabar Esa temporada Con una copita más En casa Si nos queda la copa Ahora El martes Jugamos semifinales Contra la Lama Creo que es un partido Que tenemos que poner frente Ese es mi futuro Más próximo Y a raíz de ahí Pues ver Qué podemos hacer Ojalá Se gane Y podamos seguir Hacia adelante Que es lo más importante Para nosotras Y acabar De la mejor manera posible ¿No? Bueno, claro Si os metís en la final Serían dos partidos Los que quedan todavía por delante Por supuesto Claro Ojalá Ganar esas semis Y poder pasar a la final Pero Como ya he dicho antes Mi futuro más próximo Es eso Jugar esas semifinales Que es lo más importante Para el equipo A día de hoy O sea que a día de hoy No tienes decidido Dónde vas a jugar El año que viene Ni nada ¿No? No tengo absolutamente ni idea Ojalá Podría deciros Y comentaros Porque me la he preguntado Muchas veces Al final Lo que más me preguntan Pero no Todavía no tengo Nada cerrado Y pensando Ya os digo Pensando en lo que me queda Que al final son Este partido Que no es bien ahora ¿Hay celebración hoy por la noche? No Que va Que va Celebración habrá Si llegamos a la final Y hacemos algo Que eso es lo más importante El partido del martes Tiempo hay Virginia Claro que sí Que mil gracias por atendernos Que espero que lo hayas disfrutado Y ese homenaje más que merecido Que eres una luchadora Que eres un ejemplo Para muchísima gente Que a seguir apretando los dientes Que lo llevas haciendo Desde hace mucho tiempo Y además estás demostrando Que lo haces con una entereza brutal Y que nada Que un besazo muy gordo Que mucho ánimo Y que te venga todo lo mejor del mundo ¿Vale? Muchísimas gracias De corazón Y gracias siempre por estar ahí Que sé que habéis estado Muy pendiente de mí De verdad Gracias Gracias a ti Virginia Un beso Un beso Fuyana Tiene que ser muy emocionante Lo que ha vivido En estas tres Cuatro últimas horas Virginia ¿No? Sí Yo te digo que sí La hemos visto llorar La hemos visto Lo que me encanta de Virginia Es que no pierde la sonrisa Da igual la hora que sea Lo que le esté pasando Da igual No pierde la sonrisa Y al final La vida se trata de sonreír De buscar alegrías Donde quizás no las vemos De buscar el futuro Cuando parece que no lo hay ¿No? Y yo creo que nos ha dado una lección Como nos dan muchos deportistas En el día a día De sacrificio De superación De esfuerzo Pero yo creo que va más allá del deporte Y al final se está viendo Cuando hoy se quedan mil personas Para que Virginia le firme No le firma a una deportista Le firma a una persona que es ejemplar Una leyenda Alguien que es un espejo En el que nos tenemos que mirar todos Cuando quizás bajamos la cabeza Porque vemos que Que no sabemos cómo salir de algo Bueno, pues yo creo que Virginia Nos ha marcado un camino perfecto Para que tomemos nota Que la vida es muy larga Y que hay muchas cosas Que tenemos que aprender Y se superan rápido Con ganas Y con todo lo que tienes a tu alrededor Gracias Fuji Abrazo Hasta luego Un abrazo Volvemos a Kaunas Pacojo Marta ¿Saguís por ahí, verdad? Aquí estamos Aquí estamos Perdonadme Pero creo que me da la pena hablar Lo primero es lo primero Bueno, por supuesto Está por ahí también Oscar Quintana Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas noches ¿Qué te ha parecido a la semifinal? Bueno, muy intensa Y que el Madrid tenía un plan Y gracias a Tavares Y luego a A los veteranos Y sobre todo Chacha Notando en el último cuarto Pues han llevado el El premio de jugar Una final de Euroliga Que es un premiazo Hay que decir que Pacojo muchas veces Creo que en temporadas anteriores Lo decíamos El famoso tercer cuarto Del Real Madrid Lo ha vuelto a demostrar En el día de hoy Yo creo que es un cuarto Que ha cambiado el partido Sí, yo Mira, te voy a decir una cosa Que yo creo que Hemos comentado al final del partido Que hay un punto de inflexión Muy raro En el encuentro Que a lo mejor es una pedrada mía Y no es el tercer cuarto Sino es justo Antes del tercer cuarto El último triple Que mete Sergio Yul Antes del descanso Provoca un enfado De Sarunayas Ikevicius Hacia el descanso Como dice Además es que Yo le leo En los labios Diciendo Con perdón Coño Nos quedan dos faltas personales Y nos hacen un triple Eso Hace al Real Madrid Creer y meterse en el partido Y hace al Barcelona Pensar Y desde ese momento Tú dices El famoso tercer cuarto Está el famoso tercer cuarto Y el último cuarto Pero el global Desde el descanso Hasta el final del partido Es Capicúa 24 puntos del Barça Por 42 puntos del Real Madrid Y yo creo que Desde ese triple De Sergio Yul Quien por cierto Se convierte en el máximo anotador De una Final Four Es Sergio Yul El máximo anotador Ahora mismo En una Final Four Desde ese triple Se construye para mí La victoria del Real Madrid Oscar decía sí Cuando decía Paco Jolo Del triple ese Del Real Madrid Sí Porque es anímico Es un momento De coger moral Parecía que han hecho Un buen primer cuarto En el segundo Parecía que el Barça Empezaba a hacerse dueño Del partido Y ese triple Volverte a enganchar Ese coraje Que meten los veteranos Sergio Rodríguez Yul Y Rudy Y se enganchan al partido Y como decía muy bien Paco Jolo Un entrenador Como sabes Cualquier entrenador Enfadado Tiene otra falta No gastas la falta Y te meten un triplazo Y en vez de irte a nueve arriba Te vas a seis arriba Y el Madrid creyendo Que se puede volver a enganchar Que es lo que hacen en el tercer cuarto De la mano de Tabárez Al principio Y luego ya Con los veteranos en pista Y con un chacho fantástico En ataque Ponen el sello final Y hacen un partido Muy 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 bueno En el que hay que recordar Que Tabárez hace 20 puntos 15 rebotes Tres tapones 7-9 en tiros 38 a la relación Edith Tabárez Casi nada ¿no? Y por contra claro Si miramos encima Oscar El partido que ha hecho Mirotic Que prácticamente yo creo que en su vida Ha firmado El meter la única canasta Que ha metido en jugada A 2.55 del final Sí Y lo que decíamos Entre comillas Tiros cómodos para Ha tenido dos o tres triples cómodos para él Ha hecho uno de diez En tiros de campo ¿no? Que es algo Muy muy raro que ocurra Con El mismo estaba muy apesadumbrado Y ha hecho polvo Porque era consciente De que había hecho Su peor partido de profesional En una cita tan importante ¿no? Y siendo un jugador tan importante Para este fútbol con Barcelona Así que El mismo estaba En las entrevistas Estaba apesadumbrado Y como se suele decir Popularmente muy jodido Tal cual Marta ha entonado El mea culpa ¿eh? Sí bueno Es que de hecho Bueno Esos números que te decía Paco Jo 0 de 7 en triples Tres puntos Ha notado La gran estrella del Barça Era su sexta Final Four Llegaba con especial Ilusión a esta cita Y reconocía que Posiblemente Es el día más duro De toda su carrera No hay duda Que yo asumo Gran responsabilidad De este partido Porque No he hecho partido No he estado a un nivel Ni cerca Que se esperaba De mí No he podido ayudar Al equipo Y por eso me siento Muy mal Muy mal Te puede gustar Más Menos Puede ser más polémico Menos polémico Pero cuando un tío Sale Da la cara Y entona el mea culpa Sabiendo que no ha estado Bien Tiene la altura Las expectativas Ole por él Y ole por reconocer Que en esta ocasión No ha cumplido Con lo probablemente Se esperaba Es un tío Que ha tirado el carro Del Barcelona Tres mil millones de veces Y hoy Por lo que sea Pues no ha estado acertado Miramos al domingo Óscar Olimpiakos ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿O qué se va a encontrar Real Madrid? Bueno pues Ante Tabárez Va a haber otro chico También alto Un chico que se llama Ford Que no se cae Si no está bien plantado Y le va a generar dificultades Y que tiene más juego Interior Olimpiakos Un vez en con Que es el MVP De la Euroliga Que está jugando A mayor nivel Que el que vivimos Aquí en Barcelona Y luego un base Muy muy inteligente Como es Es Lucas Que lee muy bien Los momentos de partido Y un jugador Que ha crecido mucho En Olimpiakos Que es World Cup Y luego Maguinis Y Magam Que son dos jugadores exteriores Que dan muchos puntos Digamos fuera de sistema A este Olimpiakos Y luego Papá Nicolau Que también es un jugador Que está creciendo En esta última temporada Después de su paso por Barcelona A la NBA Parecía que había perdido Un poco el rumbo Y vuelve a tratar de ser El jugador fiable Y con buen tiro exterior Que le vimos crecer Y formarse en Olimpiakos Joe A Olimpiakos En los terceros cuartos Tampoco se le da mal 97-2 Ha hecho en el tercer cuarto Y del partido contra Mónago La verdad es que Ha estado Pues es a dos puntitos El tercer cuarto de la final Va a ser la releche Va a ser Va a estudiarlo Va a ser Bueno Yo sinceramente Estamos hablando De que Olimpiakos Ha sido el primero En la fase regular Le ha ganado los dos partidos Al Real Madrid Durante la temporada Es un equipo que Yo creo que Como dice Oscar No es que tenga Un antitabares Pero sí que tiene Un jugador más parecido Que le puede Molestar de alguna manera más Yo creo que Olimpiakos Tiene una rotación Un poquito más corta Que el Real Madrid Y bastante más corta Que el FC Barcelona Para mí En mi opinión Y como esto ya Cuando uno llega aquí Es una cuestión anímica Yo creo que sí Que Olimpiakos está muy bien Que además va a estar Respaldado por su afición Que tiene aquí 6.000 griegos Que la verdad Es que en el pabellón Son los que ponen El color El calor Y van a poner la animación Pero Que es la parte Que está todo el mundo esperando Pero El Real Madrid Está subido en una ola Y en lo más alto De la ola Desde que viene Remontándole el 0-2 A Partizan A partir de ahí Todo han sido victorias En Euroliga Y en la Liga En cadena 5 victorias El Real Madrid Ante rivales Tan complicados Como Partizan Fútbol Club Barcelona Valencia Basket Y Herbalife Gran Canaria Y eso yo creo Que metidos en una dinámica así Le da un plus De gasolina al equipo Que lo va a necesitar Y no voy a decir Que el Real Madrid Sea favorito Pero Yo si hoy fuera seguidor Del Real Madrid Estaría pensando En la seria posibilidad De levantar una Euroliga En esta temporada Marta Pues te hablaba Paco De la rotación corta Que tiene el Olympiacos Estaba echando aquí cuentas Tan solo 7 jugadores Han estado por encima De los 15 minutos hoy En el equipo de Barzocas En la semifinal Contra el Mónaco Es un equipo muy Muy sólido En bloque Eso es lo que además Te transmiten Ahora hablaba Con los protagonistas Del Real Madrid Y era lo que Lo que te transmiten Que es un bloque Muy sólido Que es verdad Que ha firmado Una temporada regular Fantástica Terminando en ese primer puesto Pero como te dice Paco Jo Pues ahora mismo El Real Madrid Está montado En una nube Está que todo le sale bien La confianza cada día Va encrechendo Y vamos a ver Que es lo que pasa Yo lo que creo que vamos a ver Es una final muy 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 divertida Con el Real Madrid Buscando la undécima Y con el Olympiakos Buscando un título Que ya lleva muchas temporadas También sin ganar Marta que si alguien lo puede ver Todavía sigue con el peto No me ha dado tiempo No durmas con él Si es posible Ya lo dejaré guardado Hoy Ya para el domingo Yo creo que le he pillado cariño Por cierto Vaya imagen de Jokubaitis O sea Es que ha mordido Ha mordido el suelo Literalmente Ha perdido Oscar los dos paletos Por delante Era como Saliesen en el loco La colina De cuña Pero ha seguido jugando A mí me hace eso Y vamos Me voy del tirón Al dentista Para no estar Por el lituano Con su compromiso Con el equipo Y con la cita Si a ti te pasa Tú llamas directamente Y tu ralde No pero es que Ahí se ve una imagen Si alguien no lo ha visto Que lo busque Bueno el tío está Medio sonriendo Con los dos piños partidos Y luego cuando él cae Cuando cae al suelo Se ven saltar los dientes O sea que alguien lo busque Porque él Que me hace daño pensarlo Es que me ha resultado curioso Porque se ven O sea se ven ahí Como salen dos piecetitas Y luego estaba la imagen En el banquillo Con el servicio médico Del fútbol club Barcelona Al que le daban Esos pedacitos De los dientes De Jokubaitis Que habían quedado En el parque Eso una fundita Y para adelante Eso se puede recuperar En fin Que nada El domingo A las 4 Es a las 4 ¿No? Es a las 4 El partido por el tercer A las 6 A las 4 A las 4 eso A las 4 el partido Por el tercer y cuarto puesto Entre el Barcelona Y el Monaco Y a las 7 La gran final Que evidentemente Contaremos todo en carrusel Entre el Real Madrid Y Olimpiakos El Real Madrid Que busca a la séptima ¿Verdad? La undécima De Euroliga Ganaron la décima En 2018 En Belgrado Con la denominación De Euroliga Creo que es Exacto Me he liado yo Vale, vale La undécima Copa de Europa Busca el Real Madrid En baloncesto Ganaron en 2018 En Belgrado Y veremos que es lo que ocurre El domingo En esa gran final De la Euroliga Contra el Olimpiakos Buñetero a los blancos En Europa Tanto en fútbol Como en baloncesto Madre mía Qué manera de coparlo todo En fin Oscar, mil gracias Hasta el domingo Un abrazo fuerte Pacojo, Marta Descansar Que bien merecido lo tenéis Un abrazo Hasta mañana Y a todo esto Mañana tenemos Tenemos fútbol Tenemos fútbol En primera división A las 9 de la noche El Barcelona Va a celebrar En el Camp Nou En casa Ese título de liga Conseguido el pasado fin de semana En el campo del español Seguro que ahí La cosa está más tranquilita Santiago Valle Muy buenas A Diago Muy buenas Va a estar todo más relajadito Esperemos Bueno, relajado Va a ser un día de fiesta Que se está alargando muchísimo La verdad Toda la semana celebrando Lleva el Barça Y mañana se van a cerrar Estas celebraciones Con Sergio Busquets Recibiendo el trofeo De la liga De mano de Luis Rubiales Y seguramente haciendo Su primera despedida Que va a hacer del Camp Nou Porque va a hacer un discurso Mañana al público Del Estadio Azulgrana También Xavi y Hernández Y van a acabar de celebrar Esa liga No van a estar mañana Araujo ni Pedri Que descansan por molestias Tampoco va a estar Gabi Jugando Que está sancionado Y sobre las celebraciones La rúa que vivimos el lunes Todo lo que se ha vivido Esta semana en Barcelona ¿Ha dicho esto Xavi? Sorprendió Pero bueno Luego piensas Y bueno Te das cuenta Que el club no ganaba Un título importante Prácticamente hacía Cuatro temporadas Se ganó una copa No se pudo celebrar Pasamos el COVID Mucha gente en casa Ganas de celebrar Ganas de ilusión Hemos generado ilusión Este club es esto Es pura pasión La gente tirada a la calle Los jugadores estuvieron muy bien También para la gente Yo lo disfruté muchísimo Se ha sufrido mucho Para ganar esta liga Y era momento de celebrarlo A Santiago Valle También le podéis ver Está ahí en el saloncito De su casa Tranquilamente relajado Al igual que a Marta Y a Pacojo También le podéis ver Dale, dale Te voy a decir Que se cierra mañana La celebración Y hoy en sala de prensa Ya se han empezado A hablar mucho Muchísimas preguntas Sobre la planificación De la próxima temporada Contábamos el jueves En esa fiesta De celebración De madrugada Que el Barça Va a esperar La Espera de hecho Y va a recibir la respuesta De la liga Al plan de viabilidad La semana que viene La semana que viene Va a tener El ok de la liga Dicen en el Barça Porque consideran Después de las reuniones Que han tenido Que les van a dar el ok Para aplicar ese plan De viabilidad Y entonces A partir de ahí Operar con normalidad En el mercado Hoy han estado reunidos Mateo Alemán Jordi Cruyff y Deco Por la tarde En la ciudad deportiva De hecho Me he cruzado con Jordi Cruyff Ahí en la ciudad deportiva Y le he preguntado Si hay opciones De que él también De marcha atrás Como ha hecho Mateo Alemán En esa decisión Y me ha dicho que no Que él se va seguro Y que tiene la decisión Meditada desde enero Ya Y sobre lo de Mateo Que ha sido una de las bombas De esta semana Ha renunciado a irse A la Estonvila Cuando ya se había anunciado Oficialmente Lo ha contado así Xavi Hernández Es en catalán Pero se entiende bien Mateo ha sido muy claro Nos ha dicho que él Bueno pues se había encantado Con ese regreso de Mateo Sí decía que se ha dado cuenta Mateo Alemán De que el Barça Es un club grande Y que es una persona Que ha puesto orden Dentro de la entidad Azulgrana También ha hablado Xavi sobre su renovación Ha dicho que No va a haber problemas Pero que no es prioritaria Y que antes hay que Cometer otras operaciones La prioridad Es un pivote Mañana Xavi Va a tener Delante En la Real Sociedad Al que más le gusta Que es Martín Zubimendi El precio es prohibitivo 60 millones de euros Y por lo tanto El Barça va a tener Que buscar Otras opciones Y ese plan de viabilidad Que van a aprobar La próxima semana Desde la Liga Según nos cuentan Desde el Barça O eso es lo que confían En el Barça Incluye las renovaciones Las inscripciones Que tiene que hacer El Barça aún La de Araujo La de Gaby Y a partir de ahí Messi Es el objetivo Principal del Barça Si la Liga Le da el visto bueno Y le ponen La regla del 1-1 Vamos a ver Cómo va esto La semana que viene Va a ser una semana importante La próxima de cara A la planificación Pero mañana Va a tener que celebrar Por última vez ya El título de Liga El Barça en el Camp Nou Vaya veranito Nos espera con el tema Messi Creo que no va a ser Tan intenso Y tan coñazo Como el tema de Mbappé Pero nos espera Un verano intenso Con el tema Messi Así que relajaos Y estados tranquilos De cara al verano Gracias Oba Y hasta mañana Un abrazo hasta mañana Santi Jiménez ¿Qué tal? Muy buenas Hola, qué tal Buenas noches Vuelta a casa Para celebrar la Liga Y la final de la Champions De Guardiola Bueno, sobre todo La Liga La final de la Champions De Guardiola Te lo tomaré Como una coña Hombre, sí Es una coña Pero que también Se ha celebrado Las cosas como son Ah, no, no Sí, sí Seguramente hay mucha gente Que le da mucha gracia Pero por ahí A mí no me vas a encontrar O sea, yo En todo caso Celebraré Yo sé que eres un tío serio Yo sé que no Por ahí no Sí, sí, sí Incluso he tenido Síntomas Un poco de Exageración Lo que sí que celebro Es como juega El Manchester City De Guardiola Y todos los equipos De Guardiola Sí, sí En eso no hay duda ¿Qué planificación De la próxima temporada? Bueno, lo primero Lo de Mateu ¿Qué te parece? La me voy Me quedo Al final ¿Qué te parece? Que Laporta Es un tipo Que tiene mucha suerte Que se fuera Que se fuera Mateu Era un desastre O me parecía mal No sé si un desastre Quizás es exagerado Con lo de desastre Que se fuera Mateu Era malo para el Barcelona Que vuelvas poco serio Pero que se quedes muy bueno Es decir Se te cae el plato de sopa Pero se te vuelve a caer Toda la sopa en el plato Sí Que no es bonito como ha sido Pero lo importante Es que no has perdido nada No, no Me parece poco serio Pero que el fin O sea Cuando se iba Mateu Alemán Yo manifesté y dije Es malo que se vaya Mateu Alemán Si vuelve Mateu Alemán Solo por coherencia Tengo que decir Es bueno que se quede Correcto Lo que pasa es que El interín El paréntesis que hay Entre que se vaya Y que se quede Me parece poco serio Pero En el fondo Al final Bien está lo que bien acaba Sin duda Prioridad Un sustituto de Busquets Sí Sí Sin duda Sí Porque Yo creo que hay otras También hay más prioridades O sea Pero Pero Me parece Me parece una locura Enfocarse en Zubimendi Por lo que estaba explicando Ahora Santiago Valle Que Sus Son 60 millones Es un jugadorazo Sin duda El Barça El otro Ahora mira que decías Lo de Que se habla de la Champions De Guardiola Y no ha ganado la final También quiero hacer ese paréntesis Correcto Pero Pero Me parece que Rodrigo Es el mejor Medio centro Que hay ahora En Europa De largo De largo Y el Barça Lo pudo tener Por 15 millones Cuando estaba En el Villarreal Y se fue al Atlético De Madrid Que se lo vendió Al Manchester City Y luego Guardiola Lo ha convertido En un fenómeno Aparte de esto Zubimendi es prohibitivo El Barcelona Tiene Yo no sé Yo creo que es un error Ir a buscar Un sustituto De Busquets En la fórmula Uno por uno Porque todo lo que viene A sustituir a alguien Insustituible Acostumbra salir mal Por tanto Lo que yo creo Que es que tendría que hacer El Barcelona Es adaptar el sistema A alguna cosa Es decir Pues si se tiene que tocar Alguna cosa Que sea de Junk Y alguien más Que se pueda venir Porque Zubimendi No sé Si solo Primero que creo Que no va Ni él quiere venir Ni O está loco por venir Ni él Ni el dinero Que pide la Real Sociedad Lo puede afrontar el Barça Por tanto Me parece Muy difícil La La empresa Y lo de Messi ¿Qué te parece? ¿Se va a poder hacer o no? ¿Qué sensación tienes? Creo que el Barça Y especialmente La Porta Quiere que vuelva Creo que Messi Quiere volver Creo que a Tebas Le hace tilín Que vuelva Messi Creo que Es muy complicado A nivel económico Y me parecería Un error gigantesco Por parte del Barça Pero bueno Tampoco Tampoco sería Para tirarse De un balcón O sea Es Messi O sea Yo creo Para mí Yo soy de los que No No creo Que el futuro del Barça Pasa por el regreso De Messi Pasa por un fiestón De homenaje De tres semanas Si quieres Y reconocerle Y veinticinco estatuas En el Paseo de Gracia Pero me parece Que El duelo está pasado Hay que seguir mirando Adelante Y no hay que Enfocarse en esto Pero bueno A ver Tampoco me parecería El desastre más grande De la historia Que fichara Messi O sea Por favor Pero me parece Que yo Personalmente No lo haría Y entiendo Entiendo los argumentos De la gente Que le quiere fichar Dicho esto Me parece Que están Empujando mucho Para ficharte Pero creo que hay Visto lo que Como está el Barcelona Prioridades más urgentes Que fichar a Messi Y acabo En las cuatro jornadas Que queda Balones a Lewandowski Y poco más Bueno Y cerrar la portería Me parece Que quedan Unos 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 registros Colectivos Individuales Yo creo que Lewandowski Básicamente Tiene El 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 Pichichi Casi ganado El Zamora También lo tiene Ter Stegen Pero Le haría ilusión A Ter Stegen Hacerlo Con el récord De porterías a cero Que tenía El año El equipo Podría acabar Con Batiendo el récord Del Chelsea De Mourinho De menos goles Encajados En una En una liga Podrían haber El récord De puntos De un entrenador Debutante En una temporada Completa Quedan estas cosas Pero vamos El trabajo está hecho Lo que sí que es verdad Es que El Mañana es un partido Que para el Barcelona Es un fin de fiesta Bueno Un Penúltimo fin de fiesta Porque Se ganó En el campo El español La Rúa Los días De libres Esta vez No hemos visto A nadie Yéndose a ver A los Lakers Por cierto Pero Luego la cena Del equipo Mañana Entregan la copa Es un partido Que tiene que ser Un primer homenaje A Busquets Que se lo merece todo Es el penúltimo partido De Busquets En el Camp Nou Antes de irse Del Barça Que el último Será contra el Mallorca Que ahí tendría que ser La gran fiesta General Pero delante Hay un equipo Como la Real Sociedad Que Que puede poner El pie En la Champions Si gana En el Camp Nou Y puede aprovecharse De eso O sea Entre toda esta fiesta El Barça Está de fiesta Pero la Real No La Real Necesita ganar Ese partido Porque si El Villarreal A las 2 de la tarde Me parece que juega Contra el Girona Ganara Se le pondría Dos puntos Y si no ganara O que fuera Un triunfo De la Real Sociedad Que así le lleva A asegurar Una Champions Que sería Un exitazo Tremendo Para el equipo Pues nada Celebración para el Barcelona Con ese título de Liga Y la Real Peleando por la Champions Gracias Santi Abrazo Chao Un abrazo Iago El Larguero Iago Tepeca Además Mañana tenemos Partidos importantes Por la permanencia A las 6 y media El Getafe Recibe al Elche Novedades Oscar Ejido Muy buenas Hola Iago Muy buenas Pues mira Tiene el Getafe Una semana De 12 puntos Mientras que Todos los demás Tiene una semana De 9 Porque está pidiendo El Getafe Además Desde la próxima semana Le dan esos 3 puntos Por alineación indebida Después de la anuncia Que le puso el miércoles Al Real Madrid Tiene mañana una final Si el Getafe Gana sale del descenso Porque con la victoria Del Cádiz Puedo adelantar al Valladolid Si gana el Elche Pero claro El Elche está descendido Y no se fía Absolutamente nadie Después de lo que ha hecho Las últimas semanas Porque viene de golear Al Rayo Y de ganar Al Atlético de Madrid En cuanto a lo deportivo Borderas pierde a Mata Pero recupera A Enes Unal A Arambarri Y a Damián Suárez Mientras que Beca Cheche Que busca la tercera victoria Como técnico De la que está en el Elche No puede contar Ni con Caramona Ni con Omar Mascarel Y además puede que dé descanso A algunos jugadores Que han estado como el Elche En la última semana Pita el gallego Javier Iglesias Villanueva Y se espera Una gran entrada En la colisión Porque se han agotado Todas las entradas Que el Getafe Ha dado gratis A los acompañantes De los socios Gracias Oscar Hasta mañana Además A la misma hora El Almería recibe Al Mallorca Que contamos Rafa Góngora Muy buenas Hola Yago Buenas noches Bueno pues el técnico De la Almería El Catalan Rube Tiene trabajos importantes La del Vila Ture La del Chumi Y también la del Centro del Brasileño El joven Caiki Se espera Yago Otra gran entrada En el Mediterráneo Que eran por cierto Muy pocas entradas Ganar Le supondría a la Almería Irse a los 39 puntos Daría un paso Muy importante Hacia el gran objetivo De la permanencia Primera Mientras que el Mallorca Llega con 44 puntos Y va a intentar apurar Sus opciones de meterse En la conferencia En el League Por lo tanto Un partido súper interesante En Almería Mañana a las 6 y media Gracias Rafa Hasta mañana Un abrazo Y antes de esos dos partidos A las 4 y cuarto El Atletic recibe Al Celta de Vigo Que de momento Lo tiene bien Pero que todavía No ha certificado La permanencia ¿Qué contamos Diego González? Buenas noches Hola que tal Yago Muy buenas Por eso dice Su entrenador Calvaro Que no entre en pánico El equipo Que efectivamente Todavía no está salvado Pero que bueno Con esa permanencia En el Atletic te cuento Que son bajas Geray y Ñigo Martínez Que no tiene pinta De que vayan a acabar La temporada Vivian y Paredes Van a ser los centrales No va a haber muchos más cambios En el once de Valverde Sabo que Vesga No pueda jugar Porque está tocado Es duda Semana para arreglar Lo del Betis Y el Sevilla Dice Valverde Un puntito tan solo De los últimos 12 Ha sacado el conjunto El rojo y blanco Lo que le ha sacado de Europa Y Carvalho Pues se pierde En el Celta Yago Aspas 34 partidos Hasta ahora llevaba Lo ha jugado todo Bueno 55 Contándolos de La pasada campaña De manera consecutiva Se va a perder este Por esa lumbalgia El posible once Que pueda sacar Carvalho Dice Que puede tener A Veiga un poquito adelantado Y dar entrada A Óscar Rodríguez En el centro del campo 5 de los últimos 24 puntos Y lo dicho Mañana a partir de las 4 y cuarto Con el arbitraje De Melero López Gracias Diego Hasta mañana Hasta mañana Y a las 2 de la tarde Arranca la jornada El sábado Con el partido Entre el Lirona Y el Villarreal Es viernes Así que pasamos Consulta Con Ramón Bessa Y Manuel Javois Hola Ramón ¿Qué tal? Muy buenas Buenas noches Hola Manuel Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches A los dos ¿Cómo estáis? Lo primero Manuel ¿Cómo estás? Bien Bien Mira te voy a contar una cosa Esta semana ha sido muy complicada A nivel médico Es decir No fastidies Lombalgia Fisio todos los días Me han quitado una muela Me han puesto brackets hacia atrás Perdonad si en algún momento me trabo Pero me duele Me duele todavía Me faltaban los 4 goles del City Para rematarlo Así que Tenía visita en casa En la segunda parte Empecé En el descanso Empecé a escribir ya En tono funerario Y abrir una de las botellas de vino Puse a la gente a tocar el piano Y ya está Listo Olvidado Yo las derrotas Ya te he contado alguna vez Que el fútbol Las desgracias en la vida Ya llegan Como para buscar la estación en el fútbol Bueno No tengas ninguna duda Jode Mucho 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 Sobre todo la forma de perder Caramba Pero bueno Chico Estamos como para quejarnos ¿No? Después de esta década O sea que creo la pregunta de rigor Que hago al principio de esta sección De cómo has pasado la semana Ya ha quedado completamente contestada Ya está De la despaché Ya ha llegado un 2x1 2x1 ¿Y tú Ramón? ¿Cómo has pasado la semana? Bueno Más tranquilo Porque es lo que ocurre Cuando eres espectador Más que Tienes que estar activo ¿No? No juega el Barça Está eliminado de Europa Y te dedicas a ver Los otros partidos Eso va bien Porque es saludable No tienes que Estar pendiente de la crónica No tienes que estar pendiente Del comentario Puedes Vivirlo de otra forma Por lo tanto Más relajado Y más preocupado Por otras cosas Más convencionales O sea No nada De muelas Ni de Cosas de salud Digamos Pero sí Yo que sé De papeles Y esas historias Bien No me quejo Bueno yendo al partido Yo Manuel No recuerdo No sé si decir Meneo O baño No sé En términos Que se utiliza mucho En el tema Largo futbolístico Pero la superior Pero la superioridad De un equipo Contra el Real Madrid En Europa Yo hace mucho tiempo Que no recuerdo Algo como lo que vivimos Esta semana Sí Sí ha habido En diferentes partidos Pero es cierto Que sin tanta efectividad Y sobre todo El Madrid Había sabido Responder a esos baños Yo recuerdo Un baño inmenso Se lo recordaba Además a la gente Con la que estaba Vendo el partido En la primera parte Antes de que marcase el City Que tardó Creo que fue El minuto 30 El primero Estaba diciendo Que me estaba recordando Mucho Al Madrid Bayer Aquel del Bernabéu En el 2014 Creo que fue Que le pegó un baño O sea No vio el palo En el Real Madrid Hasta que marcó El gol Benzema No lo vio Era un dominio Vamos Aplastante Y en esta ocasión El dominio Ya se aderezaba Con más ocasiones Que en aquella otra Y cuando empezó Cuando marcó el primero Pues Se siguió apretando Y no ocurrió Lo que ocurrió El año pasado Cuando empezaron Las cosas tan mal Y finalmente Se medio corrigieron No La verdad es que El City fue perfecto El Manchester City Es un equipo Que se juega De forma perfecta Con los jugadores Que tiene Con la estrategia La táctica perfecta Etcétera Es casi imposible Es casi imposible Levantarlo No lo hizo En el Bernabéu Quizás en el Bernabéu Tuvimos que haber Traído Un resultado diferente Porque El partido Del partido del City En el Bernabéu Al partido del City En Manchester Hay un par de años Luz Y no es que jugase mal Del todo En el Bernabéu Ni mucho menos Pero fue un ciclón Fue un ciclón Y si me Como aficionado madridista Si me molesta Que el Madrid No pudiese No supiese O no pudiese Responder No te digo A la misma altura Que el City Porque esa altura Ya te digo Que a veces Hay partidos así Y te tienes que sentar Y mirar No hay otra Pero si por lo menos Poner un poquito más de sangre Mover más el banquillo Tratar de arriesgarte Con algunos cambios Y que los jugadores Pudiesen un poquito más De corazón Porque realmente Si te sacan el balón Bueno Te han sacado el balón Puedes esperar Puedes ver que haces Sin el balón Jugar sin el balón Además requiere Mucha inteligencia Ese equipo la tiene Pero cuando Si te han caído dos Y te hacen falta tres Tienes que hacer cosas En el campo Y no se hicieron Ya te digo Que escribí Escribí un artículo Bueno Contextualizando un poco Lo que ocurría Creo que la primera frase Era el Real Madrid Incapaz de ganar Seis Champions En nueve años Que es un poco Una frase De madridista Rebotado De decir Oye Que fracaso Ni que le eches Pero es cierto Que se puede perder De muchas maneras Y el Madrid Perdió de la peor manera En una semis de Champions 4-0 Y en Galicia Decimos sin cheirarla Sin olerla Sin que en ningún momento Hubiese ninguna amenaza Sí Leí lo que escribías Además En el sentido De Lo excepcional Es lo que se ha ganado En los últimos años No es el hecho De caer en semifinales Claro Es que nos hemos acostumbrado A algo que no es normal Me conozco muy bien A la aficionada madridista A muchos aficionados madridistas A muchas clases De aficionados madridistas Y yo sé que seguramente No estuve en redes Porque como te dije Agarré el piano Pero seguramente Se perdían cabezas De todo el mundo Se perdía cambio de ciclo En fin Hay mucho dramatismo En una cierta En una cierta clase De madridismo Y quería contextualizar Lo que se había hecho Porque son los jugadores La comuna vertebral Es la misma Con 10 o 12 años más Ahora te preguntaré Por el futuro del Real Madrid El futuro del banquillo Del Real Madrid Pero Claro Ramón Esto era Un Manchester City Real Madrid Pero era un Guardiola Real Madrid Y todos esos ojos Estaban puestos en Guardiola Que evidentemente Ha salido Muy victorioso De esta batalla Bueno Creo que para el Madrid Era un partido más De la Champions Para el City Era el partido Es decir El Madrid Deba Una rutina En la Champions Que está acostumbrado A superar Cualquier adversidad Incluso yo Que vi el partido Sin la Como decía antes Sin la tensión periodística Y estaba con otros Compañeros Después Después del 2-0 Bueno Después del 1-0 La falta Del tiro de Kroos Al palo La gente Dijo El Madrid Se enchufa Después La jugada de Álava El Madrid Se enchufa O sea Esa sensación De que el Madrid Se podía enchufar En cualquier momento Y que cada gol Del City Podía tener una respuesta Permaneció Hasta el minuto Prácticamente 90 Es decir Que nunca das El Madrid Por Por Eliminado O por derrotado Pero el City Le salió El partido Perfecto Creo que Lo habían visualizado Muy bien Lo estudiaron Muy bien Había este ánimo De revancha De revancha Que no tenía El Madrid Lo dijo Guardiola Además Eso decía Eso durante toda la semana Lo visualizaron mucho Les ayudó Además La derrota Del Arsenal Y la victoria suya Que les permitió Ya prácticamente Dibujar la Premier Con lo cual Estuvieron en un momento De tensión Y de liberación Importante O sea Todas las circunstancias Jugaron a favor Y es verdad Que Guardiola Esos partidos De la Champions A veces nos olvidamos Que lleva 10 semifinales De 13 Es decir A nivel de técnicos Podría ser un poco Como el Madrid No los ha resuelto Igual de bien Porque el Madrid Ha ganado la Champions Perdió la final Del 21 Contra el Chelsea Y fue eliminado Por el Madrid Hace la temporada pasada Pero digamos Que Ese tipo de competición Lo que tenía Que intentar Que es que los jugadores Algunos de los cuales También han pasado Por esas experiencias Vivieran esa tensión Y le salió todo rodado El timing de los goles Incluso el hecho De que no marcara Jalan Sino Que marcaran Pues Bernardo Silva Bueno Digamos que es Aquel partido soñado Y que al final Muy bien ejecutado Porque lo tenía Muy bien pensado Los enfrentamientos Guardiola-Madrid Ya sabemos también Como van Creo que Le ha salido Bastante bien A Guardiola Cuando militaba En el Barça Y ahora Últimamente Pero también Guardiola No olvida Que las tres semifinales Que perdió Con el Bayern Tres semifinales De la Champions Fue Con tres equipos españoles Es decir No le gusta especialmente Jugar contra Madrid O Atlético de Madrid O Barcelona Por eso Sobre todo Es ese recuerdo Pero yo creo Que en este momento A diferencia del Madrid El City Tiene un punto de fiebre Muy bueno O sea Ha encadenado Pues la posibilidad De ganar la Premier La posibilidad De ganar la FA La posibilidad De ganar la Champions Si estás en un momento De aquellos De tensión competitiva Tienes plantilla Estás bien Y el Madrid La Liga la había dejado La Copa ya la había ganado O sea Era una situación diferente Y por más acostumbrado Que esté Me ha gustado mucho La intervención hoy De Xavi Diciendo que no le gustaba La palabra fracaso Lo iba a decir Cuando he introducido Con Manuel Me ha acordado precisamente De lo que ha dicho Xavi Claro Pero es algo Que se utiliza Dentro del largo Pero estoy de acuerdo Con la rueda de prensa De lo que ha dicho Xavi hoy Perdona Ramón No Digo que Estuvimos la semana pasada Hablando de esos términos Que a veces Utilizamos A raíz de lo que ha pasado En la NBA A veces lo utilizamos Como sentido de rivalidad Pues el barcelonista Hablará más de baño El otro hablará más de lección Hay muchos adjetivos Calificativos Que se pueden dar Pero yo Cada vez participo más De que esto Que es el fracaso Que es el éxito Eso ya últimamente Nos hemos desbordado Con la gente Que descalifica Y quizá Deberíamos recuperar Otro todo Están unas semifinales De la Champions No puede ser Aunque luego Pierdas Considero que tiene Su mérito Y además Tanto el currículum Del Madrid Como el currículum Del Ancelotti Merecen un respeto Otra cosa es que La actuación del City Merezca también el aplauso Guardiolante Su gran reto Desde que salió Del Barça Siempre se ha dicho Si va a ser capaz De ganar la Liga de Campeones Sin el Barcelona Está ante una nueva oportunidad De conseguirlo Por el otro lado Está Manuel Ancelotti Muchos habla Del futuro de Ancelotti Los jugadores Al terminar el partido Que por cierto Hay que decir Que ole por los jugadores Y por el Real Madrid Hablaron muchos Después del partido Cosa que se agradece Después de una derrota Además tan dura Y todos decían Que Ancelotti Se merece seguir Se merece seguir Ancelotti Manuel Sí, claro Que se merece seguir Ha perdido en semifinales De Champions Contra un equipazo No ha perdido De la mejor manera Pero bueno Se ha llegado A semifinales de Champions Se ha ganado La Copa del Rey A mí el gran reproche Al Madrid Esta temporada No es el partido Contra el City Que es un partido Y un partido Te puede salir mal Y además Te les enfrenta Un monstruo Es la Liga Creo que la Liga Se tiró demasiado pronto Por lo menos Se dejó de competir La demasiado pronto Se pudo haber apretado más Y se pudo haber jugado mejor Y se pudo haber ganado más partidos Así que Pero bueno Yo creo que una de las cosas Más difíciles Que tiene el Madrid El barquillo de Madrid Perdonad Estoy con esto Estás solicitadísimo A estas horas de la noche Manuel Estás a full Una de las Una de las Una de las Si es el dentista O el fisio Contesta sin problema No Vale No, no Al fisio Si que lo molesto Ahora sin tempestidas Porque a veces Como me pego un latigazo Me quedo clavado Y realmente Tengo Estoy en problemas No, decía Que uno de los equilibrios Más complicados En el Real Madrid Es el del banquillo Y el vestuario El entrenador Con la plantilla Y un entrenador Como Ancelotti Es un entrenador Pues como lo fue En su momento del bosque Como lo fue Zidane Que no tienen fama Que no tienen fama De genios tácticos Otra cosa es que hayan Hecho planteamientos tácticos Merecedores De los títulos Que ha ganado el Real Madrid Pero no tienen esa fama Pero si tienen una fama De gestionar plantillas De gestionar egos De gestionar figuras Y de Y de sacarles Lo mejor que tienen Entonces yo creo que Ya no solo por eso Pero si también por la temporada Por la temporada pasada Y por Yo creo que este técnico Se merece cerrar El ciclo Que él mismo empezó De alguna manera Empezó con Mourinho La competición real Se empezó a llegar A las semifinales De Champions con Mourinho Se ganaron títulos ya Con Mourinho Pero el reinado Del Madrid en Europa Empieza con Ancelotti En el banquillo Y Ancelotti merece Terminar ese ciclo Con los jugadores Con los que empezó Y merece cerrar Las etapas de Mourinho Merece cerrar La etapa de Benzema Merece cerrar La etapa de Carvajal De los jugadores Que más o menos Ya se salen de edad Y vayan a empezar A sentarse en el banquillo Pues la próxima temporada Con seguridad O incluso salir de Madrid Y creo que el técnico Para hacer esa transición Es tener que tener Muchísima mano izquierda No puede venir aquí Un soldado No puede venir un tío nuevo Que desconozca La filosofía del club Que desconozca La jerarquía del vestuario Porque si no Se puede liar una gorda La transición Que Madrid tiene que hacer Y está haciendo Desde hace unos años Además La tiene que acabar Acabar ya Una vez por todas Cerrar la puerta El propio técnico Que empezó el ciclo victorioso Al margen del fútbol Os quería preguntar Por la rueda de prensa Que dio ayer El primero de los españoles La realidad es que Han sido unos años Estos últimos Que aunque Los resultados Cuando he estado jugando Han sido Creo que De primer nivel Mi día a día Ha sido de un nivel Muy bajo A nivel del trabajo diario Que es lo que a uno También le da la felicidad Pues han sido años Estos últimos Sobre todo Después de la pandemia Han sido años Realmente difíciles Me ha costado Tener una continuidad Sobre todo Por culpa del físico Y eso pues al final Se traslada también Al terreno personal Uno tiene que Poner remedio Cuando uno tiene Problemas mentales Cuando uno tiene Depresiones Cuando uno tiene Enfermedades Sin ninguna duda Son cosas muy serias Cuando hablamos De problemas mentales Uno tiene que trabajar Para solventarlas Con profesionales Es vital Lo que pasa es que creo Que también la salud mental Hay que entrenarla Si a la mínima Que no nos salen las cosas Pues paramos Porque no nos podemos quemar Para mí Estás desentrenando La salud mental Porque lo que estás entrenando Es que Es la frustración Y si nos frustramos En las primeras de cambio Lo que hacemos Es ser más infelices Cuando uno no da para más Claro que es justo Parar Pero para mí Antes de tomar esta decisión Uno tiene que haberse dado Muchas oportunidades Antes de tomar esta decisión Hemos recuperado Este extracto De una rueda de prensa Muy interesante Que dio ayer Rafa Nadal Porque creo que Ramón Al margen de Lo que ha hecho Rafa Nadal Como deportista Que no tiene que demostrar Ya evidentemente A estas alturas Nada Creo que dijo algo Muy importante Que me merezco Creo que me he ganado El derecho De retirarme Compitiendo Y no lesionado Porque no puedo Terminar de competir Y creo que tiene Toda la razón del mundo Y creo que es interesante A pesar de que él dijo En un momento determinado Yo no pretendo Ser ejemplo de nada No pretendo ser Ejemplarizante para nadie Pero lo es Porque sabemos Que los grandes referentes En todos los ámbitos De la sociedad Pueden ser como Rafa Nadal Y lo que diga Y lo que ha dicho Con respecto a la salud mental El hecho de afrontar Las diferentes situaciones Parar Creo que es interesante La forma Y la naturalidad Con la que ha afrontado esto Ha dado una rueda de prensa Y ha explicado Lo que le está pasando Sí, me pareció Una rueda de prensa Ejemplar Porque muchas veces Hemos hablado De que el poder de Nadal Más allá de la fuerza física Y esa capacidad De resistencia Que tiene Está en la mente Y entonces Hizo una conferencia de prensa Sobre psicología Mentalidad Y te demuestra El por qué ha sido Capaz de competir Y de afrontar Situaciones adversas Y remontar partidos Increíbles Creo que es Un compendio De todas sus virtudes De vida De entreno De sufrimiento También de éxito Y de manejarlo No es fácil No es fácil En esas situaciones Pero habló Con una naturalidad Que para mí Lo más interesante Fue de escucharle a él Pero mirar a la gente Que estaba en la sala de prensa O sea, hay una cara De pesar y de dolor En los que le están escuchando Más que en el que está hablando Porque él es como Está contando su verdad Y la gente Pues se está dando cuenta De que lo que está contando Es así de cierto Y es así de difícil De digerirlo Esa necesidad Que tiene de retirarse Compitiendo Uno de las cosas Que precisamente Algunas veces Se le había reivindicado O se le había reclamado O alguno Le había observado Era que si simulaba Más o menos En la pista Que si a veces Se ayudaba Para interrumpir Los partidos Es decir Esos tretas O trucos Que cuando ya no sabían Buscarle Qué más puntos débiles Tenía Si es que tenía alguno Como no encontraban Ninguno Le buscaban Esas situaciones Para mí es un gesto De grandeza Querer decir Que se quiere Despedir Como le dé la gana Si es en la pista Pues en la pista Si es una rueda de prensa Es una rueda de prensa La portada Que le dedica al equipo Claro Asociamos además Ahora la llegada A Roland Garros Que todavía es más doloroso Porque Él demostró Que en Roland Garros Fuera la edad Que sea No tenía rival Pero creo que Sí que es una Una lección De ya digo De psicología Del deporte De un número uno Y que debería aprovecharse Para cuando Mucha gente Yo que sé Los juniors Los jóvenes Que ganan un gran eslamo Que enseguida Se hacen famosos Como poder sobrevivir Y tener esa capacidad Y esa rebeldía Cuando Para decir uno Cuando me voy a retirar No sé qué va a pasar Después de lo de Federer Que ya también fue Una lectura Esperemos que Que al menos Este un año más Y que en 2024 Pueda administrar Los recursos Hasta tener Un año glorioso Manuel ¿Qué te parece a ti? Bueno En la misma línea La gente Cuando escucha Primero Nadal ha jugado Partidos Competiciones Y ha ganado Partidos y competiciones Con dolores Tremendos Con dolores Tremendos Jugado Se ha convertido En el número uno En varias ocasiones Y ha sido el jugador Con más títulos De la historia Sufriendo muchísimo O sea Su capacidad De superación Su capacidad De tolerar El sufrimiento En la pista Ha sido mayor Que la de cualquier Otro tenista Y cuando nosotros Escuchamos Que un deportista Se lesiona Cuando escuchamos Que un deportista Arrastra una lesión Pensamos automáticamente Como es natural En una lesión física A veces la gente Los deportistas de élite Se lesionan mentalmente A veces la gente Tiene problemas De salud mental A veces Estás perfecto físicamente Pero no tienes ganas De salir al campo de fútbol A la pista de tenis O no tienes ganas De jugar al golf O el deporte Al que te practiques O a veces Te bloqueas En la pista De balaumano A veces Tienes problemas De ansiedad A veces Te faltan ganas De competir Todo eso Tiene que trabajarlo Un psicólogo Tiene que trabajarlo Un especialista Que cuide Que cure Esa Entre comillas Lesión Ese problema Que tú tienes Yo creo que naturalizar Todo esto Es importantísimo Naturalizarlo A nivel de calle A nivel de trabajadores A nivel de A nivel de De los ciudadanos Pero también Naturalizarlo A nivel de deportistas De élite De chavales Que a los 12 años Los 11 años Perdieron su infancia La perdieron por completo Chavales que a los 15 16 años Estaban jugando 10 horas al tenis Porque no podían Hacer otra cosa Para llegar a la élite Gente que ha crecido Con Rodeada de gente Muy mayor Que no ha crecido Con gente de su edad Que no ha tenido Un grupo Como el que tenemos Habitualmente Pues los que crecemos De una forma normal Que no somos Números en nada Es decir El camino a la élite Y el camino Al circuito profesional De tenis Es un camino durísimo Porque es un deporte Que exige una capacidad Mental Como decía Ramón Muy 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 dura Tú de repente ganas un set Te despistas un segundo Y tienes un 5-0 abajo Jugando infinitamente mejor Que el rival Porque te has salido De la pista un momento Te has salido de la pista Tres minutos Y te han metido un 5-0 Y eso tienes que tenerlo Ya desde los 14 15, 16 años Que ya eres Más o menos Semiprofesional A esas edades Ya estás jugando En un circuito Semiprofesional Por lo tanto Cuando llevas tantos años Como este Como este deportista Que para mí es el mejor De la historia de España Para mí también Cuando llevas tantos años En lo más alto Y compitiendo Además con dolores Con dolores físicos Y compitiendo Exigiendo a ti mismo Una capacidad De superación Y de remontada Y de llegar a todas las bolas Y de pegarle a todas las bolas Jugando con dos monstruos Que son Novak Djokovic Y Roger Federer Pues es natural Que tengas Primero La libertad absoluta De decidir Cuando quieres poner Tú el punto final A esto Porque ha sido La carrera soñada De cualquier tenista Y la ha tenido él Y después Poder decir Que hay gente Que a la hora de competir Tiene problemas De salud mental O tiene Que tiene que tener Un tratamiento Que tiene que tener ayuda Es decir Todo eso Tiene que naturalizarse Y convertirse en algo Del día a día Porque es algo Del día a día Que no se Hace público De forma tan natural Por parte de figuras Como la de él Pues nada Que ojalá Resete Que vuelva Como él dijo Si pueda Final de año Y sobre todo Que se pueda despedir En las pistas En 2024 Y a los que amamos Este deporte Y admiramos La figura De Rafa Nadal Pues hay que pensar Que ojalá Nos quede un año De Rafa Nadal Por delante Y que lo disfrutemos Como se merece En fin Ya veremos Eso será Para el año que viene Ramón Manuel Como siempre Un placer Cuidaos mucho Un abrazo Buenas noches Sueltado a los perros Porque me he escapado Llegamos al fin de semana De la penúltima jornada De Liga En segunda división Donde se pueden ir Decidiendo ya Algunas cosas Raúl Ruiz ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Yago Pueden ascender dos equipos Las Palmas y Granada ¿Querés que lo hará Alguno de ellos mañana? Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que Es que estamos ante Yo creo La liga más competida Del mundo O sea es que Esto es tremendo Del primero al quinto Hay tres puntos Es decir Un partido Yo no creo Que en esta jornada Hacienda ninguno De forma directa Esa es mi opinión Pasar de todo En el fútbol Pero es cierto Que los que dependen De sí mismos Es el Granada Y la Unión Deportiva Las Palmas Pero está todo Muy igualado Y hay un partido El último partido Que ese sí que puede ser Decisivo Determinante Dependiendo de lo que Pasa esta jornada Que es Unión Deportiva Las Palmas A la vez Eso sí que es de traca Eso sí que es de traca ¿A quién ves mejor En este tramo final Quedan dos jornadas Esos dos equipos Que van a ascender De forma directa Porque luego Lo del pello Para mí es un drama Bueno es un drama En sentido positivo Porque luchas Por ascender Pero que puede pasar De todo ¿A quién ves más fuerte En este tramo final? ¿A qué dos? Pues mira Veo más fuerte Al líder O sea veo más fuerte Al Granada De los Incluso la pasada jornada El único que ganó De los de arriba Fue él Fue el Granada El resto no pudo Así que le veo fuerte Veo a un Eibar Que es verdad Que Garitano ha dicho Que creen en ellos Pero llevan ocho partidos Sin ganar Ocho partidos sin ganar Lleva el Eibar Que ha estado líder Ahí una barbaridad Eso para el Eibar Yo creo que sería No voy a decir un fracaso Pero sí que Que te temblarían las piernas Irte al playoff Tal y como ha estado Durante la temporada Y de estos equipos Solo han cambiado Fíjate que han cambiado Entrenadores El Granada Cambio de entrenador Que empezó Caranca Ahora está Paco López Y el Levante Que empezó Napti Y ahora está Joder El de Lujarreal Calleja Calleja Ahora está Calleja O sea que Que ha habido cambio En esos equipos De ahí arriba Pero yo al Granada Le veo quizá Con una marchita más Lo que parece claro Son los seis Que van a estar En la zona de playoff Y ascenso Porque lo del Cartagena Tiene un partido mañana Que es el partido Pero parece que no No va a llegar Es que además Carteja Precisamente decía Que la Unión Departida Las Palmas Tiene un partido vital Por eso decía Lo del ascenso directo Va a ser difícil Que juegan Cartagena Que el Cartagena Tiene esa pequeña luz De poder alcanzar Esa sexta plaza Pero yo creo Que tampoco le va a dar Yo creo que El Albacete También va a asegurar Esa sexta plaza Es que hay partidos Ese Ibar Sporting Fíjate El Sporting En el partido de Ida Le ganó 2-0 al Ibar El Ibar no está bien Es que está todo Muy igualado Yo creo que De las últimas temporadas Iago Esta es la Sobre todo por la parte de arriba La que más igualado Se ha llegado Y lo de la parte de abajo Es un drama Lo del Málaga Bueno Necesita un milagro No Creo que es Con que puntúe el Sporting Se acabó Sí Pero además Mira dónde juega el Málaga Iago Que es que juega en Vitoria Es que juega contra el Deportivo Alaves Que sí que Para el Deportivo Alaves Es una final Porque si no El partido de Las Palmas Ya no valdría Para casi nada Esto para el Peugeot Evidentemente Pero es que el Málaga A ver El Málaga viene tocando La puerta Varias temporadas ¿Sabes? De que algún año Podía ser Y les ha tocado este Cuando yo creo Que no tiene tan mal equipo Pero sí que Todos estos jaleos Que tienen Extra Deportivos Al final Te pasan factura Y acabo Raúl Lo decías tú antes ¿No? O sea Es que estamos hablando Granada Alaves Las Palmas Eibar Levante Albacete Me haría mucha ilusión Que volviese al Albacete A Primera División Fíjate lo que te digo Oviedo Burgos Tenerife El Zaragoza Que el Zaragoza se ha metido En la Segunda División Y le está costando una barbaridad Salir de allí Llevamos a hablar de 10 años El Sporting El Málaga Que fíjate en qué situación está Es que son equipos Que si están en Primera Tampoco te va a llamar la atención Claro Y te dejas que Que bueno Que aunque no sea Pero también ha estado Varios años en Primera División El Huesca El Leganés Hay equipos que han estado Últimamente en Primera División El Compos Luis Mora Luis Mora Líder de la Segunda División Y con las cuentas muy sencillas De piel Pero bueno Con la calma Y la cautela Que toca en estos momentos La serenidad necesaria El día de antes Cuando quede media hora Una horita para el inicio del partido Y cuando realmente Entra el gusanillo Está en el estómago Sí Te empiezan a revolver un poco el estómago Y bueno Forma parte del fútbol Aunque llevemos muchos años en esto Pues si no te emocionas Se ilusionas O te pones nervioso Antes de un partido Algo falla Tal cual Sí, sí Eso es así Y qué bonitos Mirándolo Fundamentalmente desde fuera Para los que somos Espectadores Objetivos Todos los partidos A la misma hora Sabiendo lo que va pasando En el resto de campos Día de escuchar mucho la radio Día de escuchar mucho Carrusel Hombre, nosotros Lo que nos vamos a concentrar Es en nuestro partido Pero como siempre digo yo Pues es una categoría Preciosa para el espectador Muy bonita Sobre todo si eres impartial O no te juegas En esta última jornada O esta penúltima jornada Nada Una categoría muy bonita Es muy igualada Durísima Larguísima Y sí que mañana Es una jornada muy bonita Nosotros estaremos pendientes Única y exclusivamente De nuestro partido No me lo creo ¿Me estás diciendo Que no vas a estar con el pinganillo? Voy a intentar no estar Sinceramente voy a intentar Estar pendiente de nuestro equipo Porque realmente Lo que tenemos que intentar Hacer nosotros Es sacar nuestro partido adelante Que será dificilísimo Como cada jornada Y luego Ya veremos Digo que es cierto Que el Granada Puede ascender mañana Pero lo que está claro Es que dependéis De vosotros mismos Dos jornadas para el final Ganando los dos partidos Estáis en primera Ahí las matemáticas No fallan ¿No? Así es Nosotros dependemos De nosotros mismos Pero como tenemos Mucha experiencia En lo que es la categoría Vamos a pensar En el partido de mañana Y luego ya veremos Porque no se puede ganar En un segundo partido Antes del primero Vamos paso a paso Con humildad Con serenidad Y a pensar en el partido Únicamente de mañana No es fácil Esta categoría Lo hemos comentado Muchas veces Que es una categoría Muy disputada En el que hay muchos aspirantes A ascender a primera división Cada temporada Creo, Alfredo Que os dicen Al principio de temporada Que a dos jornadas Al final vais a estar En esta situación Y lo firmabais Con sangre casi Sí, ojos cerrados Lógicamente Ya no te engañaría Si te dijéselo Lo contrario Estar a falta Dos jornadas Dependiendo de ti mismo Pues es un lujo Pero no se puede perder Ni la perspectiva Ni la realidad Ni la humildad Porque ya ves Que cada jornada Hay resultados Sorpresa O hay los equipos La segunda división Una categoría igualadísima Cualquier equipo Te puede ganar Igual que tú puedes ganar Cualquiera Y bueno Es lo que te digo Cada domingo Cada jornada Se ve que hay resultados Inesperados Que dan un vuelco A la clasificación Por eso no puedes bajar La guardia En ningún momento Dime la verdad ¿Cuántas veces te has puesto? Sobre todo en estas últimas jornadas Si has empezado en un papel A ver Tenemos este partido Sacamos aquí Estos tres puntitos Este pinche aquí Que tiene una salida difícil Mira Estos dos se enfrentan entre ellos ¿Sabes lo que pasa? Que cada vez que hacemos eso Hago fallado Nunca me salen las cuentas Cuando hago eso No me salen Si no harías tinielas Además Al final lo que hago Es pensar en nuestro equipo En nuestros jugadores En el míster En Paco Estar con ellos Ayudar en lo que podamos Y confiar en ellos Porque al final Hombre Te mentirías Todos somos humanos Y hacemos esas cosas Nunca es cierto Entonces Digo yo Pues vamos a centrarlos En lo nuestro Que al final Es lo que tenemos que hacer Nuestro partido de mañana Con el apoyo Como bien sabes De casi 1500 nadinistas Estazan esta noche Para acá Y bueno Ese aliento Para nuestros jugadores Va a ser también muy importante Porque todo el mundo sabe Bueno que es un partido clave Lógicamente Es que creo que en ese sentido Alfredo además Ha sido una temporada Está siendo A ver como termina Una temporada redonda En cuanto a que El equipo ha dado Lo que tenía que dar Ha respondido Y la afición Que nunca falla Siempre está ahí Y se ha ido llevando Todas estas alegrías Que esperemos que culmine Como tiene que culminar Pero que ha sido un año Bonito Muy bonito O está siendo Muy bonito Con la afición Maravilloso Como sabes Los últimos partidos En los cármenes Pues hemos colgado El cartel No hay billetes A mitad de semana Cada jornada La gente está con nosotros Ilusionada Y bueno Y el equipo responde Y eso lo notan Los chavales en el campo Lógicamente Cuando tienes un momento Que cada partido Tienes algún momento Que el rival te lleva Porque esto es una categoría Muy igualada Bueno pues ese Empujo en zinc Que desde la grada Lo notan los chavales Y es de agradecer Y sobre todo Bueno pues agradecer a la afición Y darle las gracias Mil veces Por los esfuerzos Que están haciendo Durante todo el año Y hoy imagínate Que cogen los autobuses Salen a las 11 De la noche De los aledaños De los cármenes Para viajar toda la noche Y poder estar aquí mañana 17 autobuses que vienen Más los que vienen En coches particulares Pues bueno Merecen todo nuestro respeto Y nuestro cariño Y sobre todo Nuestra profesionalidad Para intentar hacer Lo mejor posible Además hablamos de un Granada Que puede volver a primera división Tan solo un año después De haber perdido la categoría Que hay muchos proyectos Que cuando bajan Evidentemente La misma plantilla de primera No vale para la segunda Eso lo tenemos todo claro Hay muchos jugadores Que luego abandonan Y que fichar Otro tipo de perfil De jugadores No es fácil Adaptarse al cambio De categoría Luego se puede enquistar El regreso a primera Que se lo digan equipos Como el Zaragoza Que lo llevan buscando Durante muchísimos Y muchísimos años Creo que tiene Alfredo mucho mérito En el proyecto Que se hizo de segunda Sabiendo que había El cambio de categoría Y sabiéndolo afrontar De forma creo que fantástica Bueno Lo que pasa es que No me gusta hablar De temas de esto Sino yo lo que quiero Es pensar de verdad En el partido de mañana Nosotros hemos hecho Un trabajo Pues desde el club Con ICO Con la dirección deportiva Con el consejo La presenta a todos Para intentar hacer Una plantilla Lo más competitiva posible Dentro de nuestra experiencia En lo que la segunda división Muy bien dicen Hay casi 16 jugadores Que no estaban El año pasado En este equipo Y hemos conformado La plantilla Pues con nuestro criterio La más competitiva posible Para pelear por el objetivo Pero ya te digo Que yo soy muy 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 Cauto Muy prudente Y lo único que quiero Es pensar en el partido De mañana en Andúa Que va a ser muy complicado seguro Bueno Eso es lo que te toca a ti Pero yo ya digo yo Que la temporada Y el proyecto que ha hecho El Granada Para este año es fantástico Así que vaya por delante Luis Muchas gracias Me dejo algo Ya voy Que hay que Hay que certificarlo Si es correcto Mañana Mañana en Andúa Yo no pienso en otra cosa Me callo No digo nada más al respecto Luis No por Dios ¿Me dejo algo? A mí me gustaría preguntarle Alfredo Hemos viajado todos No ha venido todo el equipo Porque para estar con el grupo Para animar a sus compañeros Y para hacer piña Y estar todos unidos Y eso es un poco Digamos lo que podemos Decir que es diferente Al resto Puede ser una jornada Normal Lógicamente Con la tensión lógica De un partido Tan importante Que se notan las caras Pero los chicos Están bien Concentrados Hay buen ambiente Y bueno Y luego esto es fútbol Como siempre digo yo Como sea El mítico Bujadín Fútbol es fútbol Y punto es punto Pues esto es fútbol Mañana 11 contra 11 Ahí Y a ver que Que pasa Porque al final Es un deporte Y esa es la graneta Del fútbol Si puede ser siempre Previsible Pues no tendría El tirón que tiene Lógicamente Y además es que yo Alfredo me alegraría En especial por Jorge Molina Que acabó fastidiado Bastante Se puede decir hasta ahora ya Jodidillo La temporada pasada Y que Es una alegría para todos Pero yo me alegraría Por él también mucho Sí, sí Por supuesto Porque él tuvo el Bueno La mala suerte De errar aquel penalti Que no quiero decir Que sea responsable O sea Que vaya por delante Que no Pero que Cogió la responsabilidad Y no pudo hacer Perfectamente Al final El que falle un penalti Es el que lo tira Es el otro tipo Lo mítico Pero bueno Es verdad Que bueno Pues si pudiese sacarse Esa espina Pero todo el equipo De verdad Que es un grupo Maravilloso De gente muy comprometida Muy humilde Trabajadora Y que es lo que Nos está llevando A estar en estas posiciones De privilegio Para poder Ser soñando Alfredo García Amado Director General del Granada Que enhorabuena Por el trabajo que se ha hecho Desde el inicio Desde la pretemporada Con los fichajes Y el proyecto que se ha hecho Y ojalá se culmine De la mejor forma posible Mucha suerte En estas dos últimas jornadas Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Buenas noches Gracias Luis Un abrazo hasta mañana Abrazo Un abrazo enorme Chao Otros La Unión Deportiva Las Palmas Puede ascender De manera directa Porque tendría que cumplirse Una premisa Que ganara Bueno No es tan complicado Porque la Unión Deportiva Las Palmas Desde luego Ha adornado Durante esta temporada Su trayectoria Siendo el equipo Más regular Fuera de su campo Ha sumado un total De 33 puntos Y eso es una auténtica Brutalidad Es verdad que el equipo No está bien Pero curiosamente Los dos últimos O los dos únicos partidos Que ha ganado En los diez últimos Encuentros Ha sido precisamente Fuera del estadio De la Anclaria Ante el Albacete Y más recientemente Ante la Sociedad Deportiva Eibar Bueno Tendría que perder El Alavés Ante el Málaga Que no ganara El Levante Y el Eibar Es decir Que se tienen que dar Unas cábalas Muy complicadas Para que mañana Pudiéramos tener El bingo Del ascenso A la Primera División El club por lo tanto Confía en que sea En la última jornada Ante el Deportivo Alavés Con un gran claria Que ya te adelanto Que va a estar Absolutamente lleno Donde finalmente Se pueda conseguir En la última curva El ascenso A la Primera División Gracias Nico Hasta mañana Hasta mañana Y también juega El Málaga Que lo hace Mendizor Roza Contra el Alavés Un Alavés Que está también Metido en la pelea Por la parte alta De la clasificación Justo Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenas Hola Buenas noches El Málaga Que es un drama Y que va a acabar En Primera Federación Sí Porque se tienen que dar Unas cábalas Y unas carambolas Que son muy complicadas Primeramente Tiene que ganar mañana Al Alavés Que es el segundo Mejor equipo Como local Que solamente ha perdido Un partido En su campo El Málaga Solamente ha ganado En 40 partidos Ha ganado 3 A domicilio O sea Fíjate las estadísticas Tiene que ganar Al Alavés En Mendizor Roza Tiene que perder El Sporting Contra la Ibar Y que puntúe el Huesca Para seguir con opciones En las últimas jornadas Son carambolas Muy muy complicadas Muy difíciles Hombre Lo más difícil Y más complicado Es que el Málaga Gane al Alavés Que se está jugando El ascenso directo Y van a ser 25 años después Cuando el Málaga Baje a la primera red A una categoría No profesional Y aún así La gente todavía cree Acaban de partir Hacia Vitoria Dos autobuses Desde el estadio De La Rosaleda Con aproximadamente Unos 100-150 aficionados Más los que viajen En coches particulares Y los que vayan En vuelos directos En tren O sea que pueden Estar mañana En Mendizor Roza Unos 200 Seguidores malaguistas Fíjate tú Hasta donde llega La gente Y sus sueños Y ese milagro Con ese 0-0-0-1% Que tiene el Málaga De seguir en segunda división Pues nada Gracias Justo Un abrazo Hasta mañana Un abrazo Adiós A todos esos aficionados Que están en ese autobús Y que seguro que están Escuchando el Larguero Como gente de bien Pues nada Que mucho ánimo Que ole por vosotros El estar animando Al equipo En estas circunstancias Y a pesar de que Las opciones de permanencia Son prácticamente nulas Y que ojalá Le gustaría a muchos equipos Tener aficionados Como esos que van En esos autobuses Héctor González Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Nos dejamos alguna cosilla Supongo Sí Hemos hablado De los posibles ascensos A primera Mañana también puede haber De primera federación A segunda división Jornada 37 También con horario unificado En este caso A las 7 y media de la tarde Pueden conseguir el ascenso El Racing de Ferrol Que juega en Talavera Depende también De que pinche el Alcorcón Y el Amore Vieta Que recibe en Urriche En Urriche Alnastic En este caso Los vascos Sí que dependen De sí mismos Mañana puede haber también Campeón en Inglaterra En Manchester City Sin jugar Porque si el Arsenal Pierde ante el Nottingham Forest Los de Guardiola Ganarán su quinta liga En seis temporadas Puede ser la semana fantástica Del City Sí Pase a la final de la Champions Y les queda todavía La FA Cup Y la final de la Champions A primeros de junio Contra el Inter de Milán Y en Alemania Hay un partido decisivo Por la Bundesliga Bayern de Múnich Leipzig Si pinchan los bávaros El Dortmund Podría aprovecharse el domingo Y colocarse líder A falta tan solo De una jornada Sería un resultado bávaro Madre mía Muy Muy Mejorado Venga Venga Hoy ha anunciado su retirada Una grande De nuestro deporte La retirada del deporte Siempre es un momento difícil Cuando no traumático En mi caso Me siento muy afortunada Y agradecida De que esto no sea así Llevo 23 años En la sincro 18 de los cuales En el deporte de élite Entré en el CARI En la selección absoluta Con 14 años Y desde entonces Así anunciaba su retirada Ona Carbonell Que aunque no competía Desde los Juegos de Tokio Hoy Bueno Ha puesto fin a una carrera En la que ha conseguido Dos medallas olímpicas Plata en dúo Y bronce en equipo Ambas en Londres 2012 Y además tiene el honor De ser la nadadora Con más medallas mundiales De todos los tiempos 23 Es una barbaridad Metales mundiales De Ona Carbonell Y creo que 12 en europeo Es una cosa así Sí, sí Es un palmarés Increíble a la altura De muy pocas Va a ser muy difícil Que aparezca otra nadadora En sincronizada Que se acerque a esas cifras Sí, sí Una generación increíble Con Gemma Mengual Con Andrea Fuentes También las que Tuvo España sobre todo En su máximo esplendor Hace una década Y en golf Estábamos pendientes De la segunda jornada Del PGA Championship De cómo le iba A Jon Ram Que sí que va a pasar El corte Pero va a quedarse Con muy pocas opciones De victoria de cara El fin de semana De conquistar su segundo Major consecutivo Después de Augusta Se ha quedado Con cuatro sobre el par Después de la segunda jornada Esto quiere decir Que está a nueve golpes De los tres líderes Que son El canadiense Conners El noruego Hopland Y el estadounidense Sheffler Veremos cómo Le va el fin de semana A León de Barrica En Oak Hill En el estado de Nueva York Donde se está disputando Este segundo grande De la temporada El PGA Championship Yo jugaría Con la chaqueta verde A todos los lados Es que se juega mal Como el peto Con la chaqueta verde Como el peto de Marta Que no te da para hacer eso Y bien Que da igual El año entero Con la chaqueta En verano Que hace calor Con la chaqueta Correcto A la playa a bañarte Con la chaqueta Y bañadora a juego verde También hombre Lo mejor del Díaz Con Ricky Díaz Hola Ricky Muy buenas ¿Qué tal Diego? Muy buenas noches ¿Qué nos traes para el final? Estoy viendo un animal ¿No? Sí, sí Bueno, sí Entre otras cosas Cuidado el volumen Mira lo que te traigo hoy Porque tienes que estar muy atento ¿Vale? Es la Superliga de Rugby Se puede ver en Twitter En YouTube Eso es En Twitter En arroba el larguero Y en YouTube María ya nos lo está poniendo por aquí ¿Y qué pasa cuando tú llevas a un toro A un calentamiento De un partido de rugby? Y más Con una correa Pues lo que pasa es que Efectivamente Que se escapa Y que se va por los jugadores Que curiosamente Estaban vestidos de rojo ¿En serio? Claro Es que lo tiene todo Para ser un fracaso absoluto Pero vamos a ver Los animales no ven en blanco y negro Quiero decir Lo del rojo no es un mito Que simplemente lo que le mueven Tienes el trapo Y los afermines porque todos van de rojo Necesitamos No me desmontes otra sección Pero vamos Deberíamos hablar con alguien Con un veterinario Algo que nos diga Yo creo que los animales O algunos de ellos Por lo menos ven en blanco y negro ¿No? Mañana llamamos a un veterinario Lo traemos aquí para el tramo final Mañana llamamos al doctor de Paco Y que nos cuente un poco Paquito te quiero mucho Quiero broma Ahí está La verdad que la idea de todas maneras Bombero-torero No tiene muy buena pinta Que nos vamos Que mañana estaremos por aquí En Carrusel Hasta mañana Adiós Suscríbete a El Larguero Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo en la SER De lunes a viernes A las once y media de la noche Cadena SER La radio